qué tal como está muy bien muy bien muy bien encantado de estar aquí en tu canal charlar un poquito de nuestro equipo y fenómeno pasar un buen rato esto para ti por supuesto que venían aplaudo que grande nada son cosas de lo que ha pasado y que nada que bueno que le comentaba lo del chat al chamar menos mantula sabiendo imagino que has pasado un pequeño trago una cirugía y demás sé que hay gente del chat que a mí me han preguntado por twitter y yo le he comentado bueno que simplemente que ha tenido una intervención quirúrgica salió bien que tenemos bien y eso es importante así que aquí que hacer fuerte como ya está ahora sólo puedo ir a mejor ya después de esto esto ha sido sólo estaba y un mínimo alto en el camino un mínimo break y ahora ya azul a tope claro como unas vacaciones como unas mini vacaciones exacto te preguntan por ahí si te digo que hemos preguntado por ahí qué cachondo me coge está mal joder si preguntan si escribimos y qué cabrones un poquito más complicado el tema un poco más complicado pero vamos está importante que te vemos bien que estuve en el directo tienen diferido un poquito y y nada me quieren que ahí donde nos damos cuenta lo que es lo importante en la vida no que muchas veces por por tontería nos damos cuenta de que no vale la pena claro y a ver si hay que ver esas situaciones pero como como cuando como digo yo no la de fénix no parece que está un poquito así ahí va la sensación de superación que eso es lo que es lo que hay que quedarse siempre y por supuesto bueno tenemos de fondo el madrid que si estamos del madrid por lo menos el set aquí es donde curro aquí es donde siempre hago los vídeos del canal de madridismo al día tv y no quería cambiarlo evidentemente en esta ocasión estando contigo un poquito de cariño ahí atrás de fondo por supuesto aquí aquí en esta casa todos somos fans de de gran cariño perfecto y que que nada bueno obviamente te voy a hacer varias preguntitas pero hay como honesta hablando del chat un poquito de church y que a ver tú qué visión tiene de rayon church y más o menos que de lo que tú lo conoce y demás porque yo sé que tú hablas de él y de curie en tu boca en tu espacio si como sabes ahora sobre ser que parece que si no te dicen desde francia que va a renovar yo no tengo esa constancia pero bueno a ver si de tu prisma que le cuentes al chat que como que es lo que te parece ser que como jugados a ver rayon church y me genera cierto paralelismo con respecto a lo que fue en su momento eduardo camavinga cuando llega al real madrid en el sentido siguiente futbolísticamente no se parecen en absoluto en nada pero camavinga llega al real madrid después de una temporada realmente muy complicada en el en el en el rens por momentos y donde no parecía que estuviera muy centrado en dar su mejor nivel no en dar su máximo nivel y yo creo que rayon church y estaba un poco metido en ese traje y no creo que ha sufrido unos últimos meses duros a nivel competitivo no hemos visto lo que se dislumbraba con 16 años y medio día 17 y es un jugador adelantado en cuanto a sus cualidades es un tipo que tiene un nivel técnico sensacional una capacidad de ruptura un dominio del balón del esférico exquisito técnicamente en la zurda tiene muchísima muchísima precisión es un trescuartista ya bueno pero que la gente mayoritariamente conoce que puede perfilarse en banda la pierna cambiada entrar por dentro y para mí aunque no haya hecho una gran temporada como tal en el león sí que me parece que es un jugador que hay que seguir y hay que seguir ahora bien si ahora lo comentarás a mine gurí me dices oye con cuál te quedas de los dos a día de hoy quién consideras que es más necesario para el real madrid quién piensas que pueda aportar a nivel presente más pues lógicamente creo que las prestaciones a mine gurí son más necesarias para la estructura de plantilla actual del real madrid evidentemente además con el paralelismo que tiene con benzema tiene ahí el paralelizado aquí está aquí están diciendo y le acabo de ver un tuit que hay muchas informaciones y hay gente que dice que va a renovar hasta 2027 y sin embargo hay gente que dice que no que era el renovación se ha roto yo de esta manera lo que sí veo es lo que tú dices si se habla de gurí se ha de mi gurí creo que aparte ser que es un gran jugador puede ser un estilo lo de camavinga como bien dice luego gurí y claro gurí es más nueve gurí dice mucha gente que el heredero de benzema benzema está como quien dice coordinando opciones yo sé de por información que tanto gurí como cher que tienen un informe de junín calafat inmejorable igual que el matel nacimiento que se está soltando para el futuro pero claro si por lo que sea cher y decidiera renovar no sé si yo tengo yo tenía constancia de que no pero si renueva seguramente sea con una cláusula al madrid y obviamente no cerramos la puerta al madrid es lo que es un futuro a la vez es que a ver yo lo de lo de rayán cerqui a ver de por medio está olas que es un presidente con muchísima experiencia muy inteligente que se la sabe todas que confeccionó en su momento al mejor olímpico león de la historia en su momento y desde luego es un tío que lo tiene muy claro que es lo que tiene que hacer yo creo que si rayán cerqui renueva todos sabemos que su futuro a medio a largo plazo no está en el olímpico de león es decir esto es una cuestión de tiempo de que él explote y que rompa el cascarón no de alguna manera la cuestión es si el real madrid quiere apostar por él ahora o otro club o el real madrid el que sea apostar por un rayán cerqui más sólido y más digamos marcado a nivel internacional lo que haya mostrado más su valor a nivel de goles a nivel de asistencias a nivel de liderazgo todo eso que todavía no ha podido explotar en el olímpico de león desde luego esta temporada que para él en teoría tenía que ser importante aunque león ha tenido la temporada también un poquito extraña todo este año entonces lo he dicho yo creo que yo creo que lo de rayán cerqui se renovación probablemente hay una cláusula liberatoria donde tú pongas un dinero y te lo puedas llevar y en el caso de amine gurí por ejemplo lo que sí que vi días atrás y creo que fue los amigos del equipo que pusieron ahí encima encima de la mesa la información de que un club si pone 40 millones le dejan ir yo no sé cuánto va a valer amine gurí en dos años lo desconozco pero es un delantero de última generación porque digo de última generación porque es un delantero con grandes aptitudes físicas gran nivel técnico pero que sabe adecuarse a distintas situaciones del juego él en el niza juega con un 9 con un punta pero también puede hacer de 9 puede salir de zona de 9 para participar y coparticipar de la asociación y del juego y luego es un tío que sabe leer muy bien el juego sin balón entonces realmente ahí por ejemplo tiene esas cositas de benzema joven de hecho si os acordáis del benzema 2008 el benzema 2008 es un karim benzema que juega perfilado en el lado izquierdo y arriba por ejemplo podría estar un 9 fijo más estructurado como un 9 referencia y karim pues jugar en el perfil izquierdo cuando de hecho debuta en champions creo que es un partido en bucares en frente al estado de bucares en en champions él juega en ese costado izquierdo empieza a llamar la atención con una especie de falso extremo izquierdo bien pues a mí negurí se emplaza en esa demarcación pero para mí va a ser un 9 muy completo puede hacer muchas cosas y camavinga lo conoce muy bien camavinga ya lo conoce muy bien de la sub de la sub 21 y vaya me parece un jugador que entra dentro de la política de fichaje real madrid que eso es muy importante claro y aparte que si ya aparte de todo esto es lo que tú dices a su 21 de francia que ese equipo debería estar prohibido de jugar porque tienen un equipazo brutal y aparte desde la defensa no por ejemplo a la fofana parece que han comentado que va a ir al psg central se habla de chelsea también no después de cofana están a guardiol y están con fofana y vamos a ver vamos a ver pero también es que es francia realmente te das cuenta sí 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 es que francia te da cuenta que al final los centrales que te dan en francia y demás son centrales robustos centrales muy fuertes los jóvenes en la liga en la liga no sé si no me existe año que no ha sido su mejor año aunque bueno pero vamos el madrid no para mí que yo como hablamos bueno hablamos varias veces no la plantilla del madrid ahora mismo a pesar de que a lo mejor le pueda faltar a luz se concreta lo de la salida de mayor al mariano sobre todo mayor ya se ha concretado evidentemente ella ha sido oficial lo de mariano parece que esta semana se va a hacer se va a constatar lo que le va a pasar con mariano y la constancia de que mariano va a salir a pesar de estas salidas tuvo contemplar y es que el madrid no acabará fichando a nadie a ver saliendo yo antes lo has mencionado no has comentado el tema de plantilla corta para ancelotti les algo más cómodo seguramente para estructurar los roles dentro del equipo si me preguntas a mí como persona madridista que quiere lo mejor para la plantilla para su equipo a nivel competitivo pues lógicamente sí que entiendo que el real madrid necesite explorar la opción de un 9 ya sea amine buri siendo un jugador que abarca más terrenos de de juegos acabará más zonas del campo un benjamin sesco que es un jugador más perfilado en lo que es finalización aunque es un jugador que para su 1 94 luego el esloveno es muy rápido no para para su envergadura es un tío desde luego muy equilibrado pero sea como fuere el real madrid creo que necesita analizando la plantilla tanto cualitativa como cuantitativamente necesita un un delantero o sea con salidas de mayoral jovic mariano no vamos a apostar no vas a meter ahí es que parece que la tasa a ver la casa es lo que es es la realidad que es juan y la tasa yo en el canal he podido hacer con mi pareja los partidos de madridismo al día de madrid y castilla y juan para 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 ponerse en un real madrid como recambio en primera instancia cuando tengas que buscar gol no porque haya marcado 10 18 goles en 50 partidos creo juan mila tasa que sólo puede mejorar con el futuro y tal pero hombre creo que es una responsabilidad alta para un chico que veo todavía un poquito verde aún siendo joven como otros le veo más verde que otros jóvenes evidentemente al final lo que pasa con los carteranos eso que como el madrid estamos con la excelsa realeza no es decir es al madrid siempre es ciencia al máximo siempre queriendo ganar todo siempre luchando por todo tenemos una plantilla ahora muy 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 top sobre todo el medio camino portero tenemos al menos del mundo la defensa si no es la mejor del mundo le falta por eso y un poco medio campo creo que es incuestionable y delantero bueno es verdad que tenemos al inicio que puede ser mejor extremo izquierda del mundo ahora mismo sin duda y de los cinco mejor mejores jugadores del mundo pues con la explosión del año pasado en tema actualmente creo que no hay nadie como el tema y de decir esto con 35 años cuando sabemos que vence más de 4 o 5 años y que tú te acordarás seguramente cuando tuvo a la racha cari que no me tienen que no metía ni un gol como la temporada 8 o 20 los partidos te voy a contar con ello lo que han sido un poquito voy a hacer de abuelo cebolleta si te voy a contar las del abuelo cebolleta yo en la radio en 2009 vale y en 2009 cuando llega a karim benzema y la verdad es que benzema llega con el tobillo torcido no literalmente pero si en cuanto a establecerse dentro del estatus real madrid la gente ya lo quería tirar por la borda por una parte de los que son anti florentino y le odian a muerte por defecto y otros por directamente anti madridistas y que no quieren que al madrid le vaya bien sea por lo que sea entre madridistas no madridistas el grupo prisa etcétera todos querían que a benzema no le no le fuera bien o pensaban por otra parte otros que no le va a ir bien mira yo siempre he apostado y me he peleado en debates en tertulias por siempre ha apostado por el talento de karim por una sencilla razón porque lo decía mucho esteba esto en la sexta es un es un 9 con alma de 10 es un delantero que no es prototipo no es robótico es mágico es distinto hace cosas diferentes es un tipo que se sale de lo estrictamente funcional es un jugador es un centrocampista que juega de delantero en el sentido de que mejora todo lo que es el ancho de banda ofensiva del ataque o sea es un tío que aparte de ya ir generando más gol para sí mismo asumió de manera magnífica el rol que tenía que tener en el real madrid al lado de cristiano ronaldo y en el momento que cristiano sale él asume que tiene que tener otro rol cosa que otros como gareth bale o marco ascensio no supieron hacer en el 18 para mí es un ejemplo competitivamente deportivamente es un ejemplo en cuanto a cuota de talento es un ejemplo en todos los sentidos y él ha estado peleándose dicho ficticiamente obviamente se ha estado peleando con mucha gente que desde luego lo quería tirar a la cuneta para mí tiene mucho mérito ha recibido muchísimas críticas algunas saludables y otras absolutamente pues fuera del lugar donde ya llegaba un nivel de falta de respeto a la figura benzema realmente lamentable para mí es un jugador descomunal benzema yo sí he tenido que pedir perdón alguna vez porque yo cuando la temporada de los ocho goles yo dije tío es verdad que el trabajo que sea oscuro también hay que verlo que cristiano tiene champions tiene muchas por él que también hay que pensarlo no por todos tíos y yo creo que es la suma de todo tío o sea cristiano a ver el real madrid tenía que hacer un poco de trabajo entre comillas servicial al que es el que era el mejor jugador del equipo que era cristiano eso es lógico y normal también es cierto que benzema había situaciones que fallaba pero te voy a decir una cosa y no por el partido de haaland frente en la community civil frente al liverpool pero tío todos fallan todos fallan todos los delanteros tienen mejores peores momentos todos todos absolutamente todos pero si te mira los registros goleadores en evolución y en progresión de benzema es una auténtica barbaridad no sólo en la historia del real madrid sino en la en lo que es la champions que es donde se evalúan los mejores jugadores de europa o sea es una auténtica barbaridad lo que ha hecho este chico y evidentemente esta temporada va a ganar el balón de oro porque su gran nivel individual también se ha extrapolado a ganar grandes títulos pero vamos no hay duda de que benzema es elemental y precisamente por eso es tan importante que no estamos buscando a alguien como el coño porque no lo hay pero leches buscamos a alguien que pueda dar cosas como recambio porque si te miras los partidos del año pasado sin benzema el madrid juegan nueve partidos sin benzema el año pasado y creo que los números son cinco partidos sin ganar sin ganar y sin marcar marca o sea sin oler gol entonces yo creo que está claro más allá que yo no sintió de estadísticas y tal quiero pasar en más cosas pero esto un poco subraya no lo que es el valor benzema y lo que es el madrid sin benzema también ahora últimamente no sino en la previa por ejemplo el otro día la previa el partido en la juve que yo subo haciendo aquí un maratón que el partido medio 2000 después lo vi otra vez más descansado esta mañana lo vuelta vez y he visto que el madrid este año es verdad que la fmk pienso que pensará lo mismo que pensaba mucho que la fmk con el chilo que es innegociable pero aquí que tú tú crees que este año el madrid va a jugar más con un 4 4 2 con un 4 de 3 y por lo menos un partido importante no ya lo estaba haciendo el año pasado además sin mente claro sí señor ahí donde mete te meta fede como falso extremo también para hacer el trabajo de recorrido defensivo para ayudar a carvajal que como sabemos es un poquito el eslabón más débil dentro de la fase defensiva del equipo lógicamente eso no no ha descubierto américa en ese sentido entonces yo creo que fede realmente te hace un trabajo condicionado muy bueno es un tipo de ya valverde le considero es un perfil de jugador macho que yo lo considero multitarea porque es multitarea porque es multiposicional es multiposicional y puede jugar en el perfil del 8 puede jugar un poquito más arrancado en banda y a día de hoy por lo que es el tipo de plantilla que tenemos y los jugadores que tenemos valverde viene muy bien y ayuda mucho a la cmk y luego cuando se incrusta entre líneas para el apoyo de sostenibilidad de balón para intentar asociar para intentar llegar a portería rival vaya en un jugador que también hace sus aportes en su tío que aporta muchísimo y lo que espero de valverde este año es que tire más que intente más que sea aún más protagonista que ya lo empezó a ser obviamente por supuesto nuestro halcón esta última temporada pero espero aún más de fede valverde en el sentido de ser más relevante en todo lo que acontece en el juego del remato el madrid tiene que intentar cuando juega por ejemplo con la niña de tres no como siempre cuando cuando desde estreno por ejemplo si vas con una persona como asensio que que no se ha dado muy no es muy pródigo no hace presión y más pero claro cuando tú tienes cuando entra vinició por ejemplo la izquierda muchas veces no digo porque esta jugada pasa mucho el madrid mendí sube si te doblas con vinicius tal pero claro el problema es que a lo mejor hay veces que yo le es una pequeña crítica pero en el sentido de que ha habido ciertos partidos que ha pasado esto y claro con fede valverde esto no debería de pasar porque porque al final tienes si tú tienes en el medio campo jugadores que tengan pegadas que lleguen que puedan tirar como bien fede valverde por ejemplo y eso le puede quedar al madrid mucha crear un poco más de ocasiones y quitar entre comillas la benzema dependencia entonces qué pasa que claro cross es un jugador que evidentemente es una brújula como lleva tantos años que bueno aquí han dicho antes que creo una garrapata tampoco se puede ser un jugado como tony que que es de lo más rentable que había en el madrid los últimos 25 años por lo que vino pero claro tener a la posibilidad de cuando cuando este club y en tren de que lo jugará hasta cuando él no esté no estará tenemos a camavinga un pelotazo de jugador tenemos a valverde tenemos a luquita que luquita también tiene su disparo y eso es lo que como que tú bien dice no el más protagonismo al mediocampo o sea porque muchas veces cuando va en semana está es lo que pasa en esos partidos que tú dices no hemos visto puertas porque porque en tema no sólo el 9 es algo más que un 9 ese 10 9 9 10 es la cadena de favores del equipo es la cadena de favores él cuando benzema aparecen benzema aparece en zonas de perfil izquierdo muchas veces para colaborar en la asociación con vinicius benzema es un jugador que es que claro este tío es un animal este tío no sólo son los goles que marca él sino lo que mejora al resto o sea él él es un no sé si existe este término me lo va a inventar un poco vale es un mejorador o sea él se dedica a mejorar a la gente de hecho en sus entrevistas cuando habla él en su momento decía a mí me encanta dar asistencias con su acento francesa de lyon y es verdad es un tío es un tío extraño con respecto a lo que con respecto a lo que es el 9 natural de toda la vida no entonces vinicius se beneficia mucho de él rodrigo se beneficia muchísimo rodrigo del cuando rodrigo entra en conexión con benzema se entiende muy bien porque rodrigo entiende muy bien el juego sin balón en segunda línea luego hay gente que está diciendo pero a ver tampoco hace falta fichar un 9 porque está rodrigo tiempo muerto tiempo muerto rodrigo donde él destaca mucho es en el factor que yo llamo el factor x en ataque el factor sorpresa es decir aparecer en zonas vacías donde otros no aparecen aparece él pero él como marcarse referencia a veces entre centrales y todo esto pues hombre me diréis el gol frente al manchester city perfecto pues lo compro pero hombre esa es la excepción un poco de rodrigo rodrigo sobre todo llega pues desde el tres cuartos es ahí donde él rompe tanto en perfil derecho como en izquierdo que en realidad el perfil de rodrigo es el de vinicius de cuando creció en el santos su lado era al izquierdo optimizador está diciendo por ahí van a ganar pues optimizador sería un término perfectamente adecuado perfecto al final la explosión de benzema viene después de que sea cristiano y evidentemente al final pues bueno mucha gente dice que lo que nos hemos perdido pero bueno también es verdad que no nos hemos perdido nada es que yo creo que se tenían que adecuar los roles esa es la historia el tema de los roles muy importante claro tío la llama sí sí señores que eso es muy importante o sea no podemos querer que no lo que no es que benzema no estaba lo mejor para él participaba en la bbc con bale y con cristiano y tenía su función cuando él se escalonaba con los centrocampistas tiraba las contras bueno poneros el partido 2013-2014 frente al bayern de munich en la champions que hay tony cross lo flipó y ahí dijo tony con respuesta yo de aquí me voy me voy al madrid y que veo que hacen cositas bastante bien esta gente sabe el tema tirando contras para cristiano y para y para bale claro benzema tenía otras funciones otras funciones y de la cmk por cierto cuando quieras hablamos de que no hablamos de eso cuando quieras no ahora mismo la siguiente aquí una cosa dice que lo bueno de fe de camas bien hecho a menys que van a permitir prolongar la carrera de cross la cmk y benzema pues a que les permitirá hacer más trabajo con menos esfuerzo claro esto está en la historia que yo lo que tengo justo lo quería comentar que está claro que burrista dentro del programa a ver en que para mí la verdad se ha dicho si es muy difícil de afuera de la cmk pero también es es una es verdad que son jóvenes sobre todo camavinga pero deja de camavinga tantos partidos este año jugando 10 minutos un cuarto de hora yo no no a madrid le da al madrid mucho le da mucha verticalidad aparte vamos no sé yo creo que tú el símil lo piensa igual tienen cosas de redondo tiene cosas de modric tiene cosas de ciudad de los dos días con la lluvia con dos controles orientados que te dice este jugador como como es posible que este jugador haya gente que ya no es comparar con nardia de barcelona pero que hay gente que dice que coño que camavinga está muy inflado que camavinga está muy inflado pero como lo digan desde barcelona podemos sacar aquí el rótulo de los inflados que hay unos cuantos pero bueno el caso sobre todo es centrarnos en el análisis de eduardo camavinga y qué es lo que puede aportar en su temporada 2.0 bueno camavinga camavinga es un futbolista efectivamente que es un llegador pero es un conductor es un generador pero también es un stopper corta balones esa es fontanería intendencia y decoración o sea este tío en términos informáticos el multitarea se le queda corto y lo que pasa y la sensación que queda con eduardo camavinga es que el crecimiento es hasta el infinito y más allá o sea es un bus la idea este tío no sabes hasta dónde puede ir porque no tiene límite porque yo digo hay en partidos que digo que da un paso hacia atrás para asegurar pase tal digo pero pero eduardo si tú eres capaz de romper a esos dos tíos tú eres capaz porque tienes el nivel técnico y la velocidad y la fuerza para poderlos romper entonces yo creo que eduardo camavinga lo que necesita este año es que le digan puesto de limit o sea a donde quieras tío créete lo todos sabemos lo bueno que eres vamos a dar ese paso al frente en vez de ser sobre todo un reactivador porque camavinga ha sido sobre todo esa temporada un tío que lo sacaba 70 75 80 ancelotti para reactivar para hacer la coctelera vale vamos a darle también el peso específico que entendemos que su talento merece y su trabajo también porque él va a ir madurando muchísimo aparte que es muy humilde y tiene mucho carisma que también importante en el fútbol se llama venga al español ya ya sea español y aquí no no es un chico que fíjate está hablando mario mario luni amigo mío al cual ya que una cosa mario luni si fuera español y blanco sería fidan exacto 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 si fuera argelino si fuera tal porque lo que es lo que es el porte futbolístico lo tiene y tampoco hay que ver muchísimo fútbol para saber qué cama venga más que a magia o sea es un futbolista que es es incluso en el campo uno tiene la sensación de que puede ser hasta transgresor que puede coger el balón 25 metros tirar para adelante y tirar un zurriagazo por toda la escuadra porque a él le apetece entonces yo quiero que le apetezca que aparte de los pases de seguridad que maneja bien aparte de los movimientos y los giros que tiene que son súper rápidos sin otro paso más para adelante porque tienes la calidad para ello y la presencia así que yo espero muchísimo de uno de mis jugadores para favoritos es que ahora mismo voy a mirar el por qué eduardo camavinga con 19 años vale 55 millones de euros para transformar 55 millones de euros tiene ahora mismo de valor de mercado que sigue transformar que es algún plan más o menos orientativo pero claro con 19 años vale 55 millones de euros sin haber sido titular en el madrid y más clarísimo cuánto a dónde puede llegar este hombre que el mundial yo por desgracia me estoy viendo venir que de sams hace cosas raras de vez en cuando o muchas pero hay cosas que son evidentes de perogrullo y sin polpo va de por medio me da a mí que va a llamar a eduardo camavinga me da a mí que va a llamar a eduardo camavinga y yo no quiero que lo llame porque yo le quiero fresquito para mi temporada pero es que camavinga tiene ya tenía nivel en la nations en esta etapa tenía para mí tenía que haber estado por delante de gendoussi por ejemplo y de kakered también que es otro nivel es otro nivel ahora mismo cada día es otra cosa pero camavinga estamos es que tú dices en mediocampo con cantecho amenica mavinga y después arriba en papel benzema y en kum por ejemplo por ejemplo por ejemplo porque claro es un equipo de manual que tiene que mejorar en el juego estático cuando el press bajo del rival baja mucho tener que mover y tal pero pero es un equipo que como arme juego bien te revienta pero por por opresión por 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 físico por pesados por pesadilla es que no es que ya te digo yo yo a camavinga yo lo vi me acuerdo que el primer partido que lo vi bueno precisamente julio mardonado maldini en un vídeo puso jóvenes talentos del mundo y claro de camavinga porque te llama la atención tanta rasta el tío 16 años y fue la casualidad que me cogió un día que estuve yo en casa que yo salía en tema que ahora pero ese día me cogió que estaba yo un poco de malo chico la barriga no se me olvida que fue un rené psg que fue a las 8 de la tarde un sábado y día y día a camavinga con 17 años 16 17 años fue antes del segundo año que estuvo un poquito más flojo y lo fichó en madrid secar a berratti y el rené con giras y con gol de giras y le ganó 1 0 al psd que era el año que el psd ya había pegado el golpe en la mesa con neymar con mbappé y yo vi el marcaje que le hizo camavinga a berratti o se dio donde salió una venga no sabes tú no sabes si camavinga tú defines a camavinga y dices camavinga que es un centro caro está ofensivo o defensivo no no es todo es una fusión en defensa te va a dar todos los esfuerzos coberturas trabajo súper buenos a nivel de posición el tío cada vez posicionalmente va mejorando tanto para la recepción del balón como para el robo la conducción que tiene una solución y encima y te digo otra cosa tiene llegada lo que pasa que no será por no la da por llegar pero algún gol que otros ha cajado pero este año creo que vamos a ver a camavinga más de interior izquierda y porque su amen y casemiro van a hacer de 5 sí e incluso incluso en algún momento a mí me gustaría verlo me llama la atención a ver cómo termina eso un doble pivote casemiro ocho amen y con camavinga de enlace en algún contexto de partido no hablo de inicio de temporada se cancha lo que tiene otra cosa pero en contextos determinados ojo y su amen y en este año yo sigo yo para mí ahora mismo puede ser un poco un poco sagrado no voy a decir no es arcasmo pero yo creo que camavinga ahora mismo el medio campista de la plantilla madrid ya pues es que a mí no me parece exagerado si tú haces un análisis individualizado de sus caracteres individualizados madrid está haciendo algo sobrehumano pero yo creo que hemos llegado al año que tenga que sentarse en el banquillo más que igual por la edad que tiene por parámonos de ese de los temas de megan pista de la historia del madrid para mí como 3 y por qué no y de la historia del fútbol stop-tem para mí y luego después tiene a su amen y tiene a ceballos que está cumpliendo más o menos más interesante ceballos después tu amen y que obviamente a mí para mí ahora mismo si fuera por meritocracia actual yo creo que esto ha venido de briego a titular ante que casemiro sabemos que casemiro es un gran jugador y creo que un femení va a recuperar mucho 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 punch muchas de refresco porque casemiro lleva dos años muchos que en el 70% de los partidos llega tarde a los sitios llega por eso hay muchas tarjetas muchos encontronazos y casemiro siempre ha sido una de sus labores lo más importante de casemiro siempre ha sido anticipación vamos me acuerdo en los años aeroporto cuando veniste que hizo bien casemiro que venga aquí luego ciudad lo puso pero claro si llegas tarde pues claro el medio centro defensivo puede costar un poquito más de disgusto cross no está para la labor de bajar ya cross para atrás no corre entonces claro pero claro es que tenemos siete mediocampistas ahora mismo que vamos con una ceballos yo yo reserva yo se va a quedar al final y dice tú joder y te digo acá quiero hablar de shamaní pero está una pregunta que tenía pendiente de hacer con este mediocampo tú tendría tú te gastaría 100 millones de euros y un bellingham realmente te lo voy a decir en el mes de mayo sabes por qué porque yo no puedo hacer una previsión de jude bellingham si no puedo hacer una previsión de jude bellingham en el sentido de que necesito ver cómo acaban el 23 modric y cross también te digo una cosa también te digo una cosa en el madrid debería empezar a poner bisturí y el ojo en algún jugador que sea que tenga mucha celeridad que tenga un punto de gravedad bajo a la hora de combinar sí que tenga mucho ritmo de balón a la hora de moverlo y que sea muy preciso para decir por qué porque jude bellingham o sea imagínate que el año que viene pongamos el supuesto de que cross y modric terminan cada uno de sus contratos y no renuevan jude bellingham te puede sustituir a uno pero no a los dos entonces no estaría mal un centro campista creativo que pudiera darle la consistencia tanto en salida de balón de inicio como a la hora de los últimos pases en llegada yo no digo que jude bellingham esto no lo pueda hacer a su modo realmente jude bellingham es un jugador que le gusta mucho finalizar las situaciones de llegada en tromba en borussia Dortmund el avance es muy rápido un equipo que va muy rápido al ataque y normalmente las combinaciones que hacen es a 12 toques buscando el espacio con campo a través de la defensa rival entonces cuando al real madrid se le encierran defensas también es interesante los jugadores que basculan rápido el balón de lado a lado entonces ahí es la duda que tengo con jude bellingham tema parte el que es extracomunitario y hay que eso siempre tenerlo en cuenta entonces habría que valorarlo muy detenidamente hay que valorarlo detenidamente aparte de que estamos hablando del factor británico en el real madrid que no te voy a contar yo eso lo que lo que ha pasado en el real madrid no con los británicos pero bueno este tema yo no creo tanto lo comento creo que ninguno ha triunfado que claren gan solo claro entonces el siglo de caningán entonces el tema de jude bellingham para mí es bellingham es ese centrocampista que te puede dar el pozo la aceleración y también la combinación del pase triangulado bueno yo tengo alguna duda al respecto entonces vamos a ver por qué el mercado centrocampistas va a estar guapo de cara a la próxima temporada va a estar guapo nosotros como se mueve claro la base que tenemos nosotros de esta manera bueno igualmente no si viene bellingham sería ya para para poner el broche de oro aún vamos una posibilidad total después aparte tenemos la cantera de bruno iglesias que es un jugador que apunta muy buenas maneras como usar en un vídeo preparado en el canal también tenemos la opción no tiene claro sí sí tengo un vídeo preparado y aquí estuvo en jerez y la gente aquí los comentarios que está viendo aquí por cádiz ese niño no ha salido ese niño como es el año pasado en el campo del jerez sin el juego con el castilla luego le pasaron con hernán pérez estuvo jugando un juvenil pero bueno el caso de bruno iglesias es muy interesante porque bruno con sus 19 años es un futbolista que tiene una visión de juego muy buena porque además todo lo ve rápido y tiene un gran golpeo de balón todo lo que hace técnicamente está muy bien a nivel de pulcritud de juego y vaya me parece un jugador que realmente va a gustar mucho pero aparte de gustar mucho espero que de porque lo que le pasa con el juvenil a mí me dejó frío en algunos partidos el año pasado porque yo espero mucho de él un jugador depuradísimo depuradísimo además es un jugador moderno que con un 4-2-3-1 te juega de media punta o te puede jugar de interior para coger el balón a los pivotes y empezar a crear la jugada un poco desde pierna cambiada normalmente sobre todo pero bueno de bruno iglesias ya hablaremos porque yo creo que es un jugador que va a saltar va a saltar y este año en el castilla raúl le tiene que dar el testigo porque con los movimientos que está habiendo y tal entre ley va bruno iglesias y compañía son los que tienen que dar el salto en el castillo claro que el objetivo de este año del castilla es cómo se va a crear el madrid c de cada año 2023 2024 vamos a crear se va a retomar claro si el castilla está en primera de la segunda división actual pues evidentemente raúl es verdad que es un buen trabajo según comentan los jugadores están muy contentos con raúl según por lo que sé ambiente es verdad que tenemos una plantilla de la cual bueno dicen que peter federico no se ha excedido que a lo mejor este año y asista marvel también en castilla la mejor dicen que rafa marín puede que vaya a alemania pero claro si el castilla se hace una base fuerte va a tener un equipazo arriba se va a quedar en el castillo este año por lo visto para que arriba podría ser un jugador que quizás pudiera tener opción a lo mejor en el equipo alguna vez antonio blanco que es otro jugador también que hay que tener en valor claro entonces el tema este del castilla yo tengo entendido por soplos de la directiva de que el castilla quiere de que la intención del madrid que de cara a 34 años explotar a los jugadores que hay aquí ahora en cuanto a satélites en cuanto a lo que digamos que pueden en primera división que jueguen en alemania estilo lo que le pasó a dani carvajal por ejemplo que estuvo en alemania con el berkusen si hay de hecho mejor lateral derecho de la bundesliga en el último año y era y eso era un amor lo hizo muy bien de hecho sale la temporada es lo que hace en la 2012-2013 está en el bayern leverkusen con mourinho tiene un problema al igual que que gs rodríguez tiene también un problema con como niño creo que fue en un viaje o algo así y el madrid toma la decisión de vamos a acceder al chaval y el año que viene vamos a ver qué pasa mourinho no continuó después del motín que le hicieron en el vestuario entre otras cosas y ya llegó y llegó ancelotti y entonces allá con carlos pues decimos hacemos lateral derecho aquí tenemos arveloa tal pero hombre este chico tiene una pinta especial no es el lateral derecho que a lo mejor pinta para titular en el real madrid bueno esta política puede funcionar bien es una política del 50 por ciento también de mantener los derechos del jugador a nivel profesional en caso de venta luego lo que se está se va a hacer con miguel gutiérrez es mantener una opción de recompra si no en el girona mario también corte gana lo ha comentado esto también en el día de hoy si no me equivoco el caso es que es una política también que tiene que ver porque tú no puedes ceder jugadores creo que ahí hay un límite de cesiones si no me equivoco y entonces se está haciendo esta política para hacer que los jugadores de la cantera que brillen puedan crecer en equipos de mayor categoría y el madrid guardarse el seguimiento en forma de derechos para poderlo adquirir entonces vaya si esto funciona bien miguel gutiérrez arribas peter federico son jugadores que vienen de hacer una temporada miguel no tanto porque tuvo una lesión de rodilla tuvo que jugar retuerta luego retu pero pero bueno yo en miguel gutiérrez confío en arribas peter etcétera tenemos una buena jornada claro que sí además el tema de la salida si te das cuenta ahora mismo tenemos cedido abraham reinier seguramente salga cedido vamos seguramente pero claro es lo que tú dices hay un límite de sesiones adriozola por ejemplo se va a intentar pasar mayor al ya es traspasado y bueno y con hasta libre marcelo libre y obik se ha ido en caída de traspaso no cedido y esto es el motivo es uno de los motivos porque en el castilla se quieren a mandar de cuatro jugadores satélite como tú dices con un 50 por ciento de derecho pero evidentemente si el equipo lo quiere pues el madrid luego tiene ese rescate pero la diferencia y pase de que claro es una cosa que preocupa entre comillas aunque no creo que sea lo más importante sobre para los aficionados a que yo lo preguntaba me han dicho ciertas personas no que dicen es que el madrid era no como casi en español es que termina marca lucas vásquez carvajal y es que pasa cuando carvajal no está ni lugar básquet se hace mayo vale más o menos pero tú piensa dice tú bueno es que no va casi en español entonces claro se quiere el madrid porque con los españoles son necesarios en el equipo sí pues tienes que tener una mínima no de entonces quieren que la cantera se enfoque un poco por fuera en primera división y que haya los mil los buenos quedárselo en el madrid aunque claro que lleguen un poco testados y con experiencia ahí está el que estén que con un poquito de contraste que la gente pueda decir de nuevo después de desde la época no sé yo bueno yo yo sí que así dice realista tú lo sabes aunque se han equivocado al final ambos dos pero cuando ellos dos por ejemplo de tener la camiseta del madrid en su momento como el exterior como serio ramos también por supuesto haya gente en españa madridista que diga pues yo me compré la camiseta de bruno iglesias por un ejemplo por decir porque hay un español que te porque hay gente que aparte madridista hay mucho madridista de jugadores más que del club si hay madridista que son españoles hay mucho tipo de madridista dentro del madridismo pero hay lo que siempre hablamos pero claro es la idea de la idea que tiene ahora mismo o sea que josángel sánchez creo que hay de buena manera porque el castilla tiene mario mirlo como los que tú has dicho exactamente o sea antonio blanco porque son sobre todo 56 56 son los que tienen ese aroma de decir estos pueden oler a primer equipo para mí son rafa marín sí y el gutiérrez antonio blanco sergio rivas peter federico y no sé si me dejo alguno pero no y las ha ido a la gila se dar a la gira también pero gila yo no le veo de vuelta al real madrid yo creo que rafa marina ahora mismo marbelus marbelo marbelo con atención al marroquí que tiene una pinta espectacular y central zurdo y concentrar todos complicados acá últimamente claro entonces yo le vi en un partido frente al barça con el castilla en los duelos estos que jugaron el castilla y el y el barça y bueno marbelus dejó unos detalles realmente tremendo y el joven es de los niños entre comillas niños es muy potente es muy rápido y es de los niños porque es de la generación bruno si no me equivoco no claro exacto de la misma generación es verdad que ha sido gus jonsen no pero no claro yo lo veía de los dos entre la taza y gus jonsen yo me voy con la taza por lo que yo he visto del castilla la verdad luego luego estaba sergio arribadas que hacía de todo porque sergio arribas para mí es el mayor talento junto a bruno iglesias de la cantera ahora mismo y te voy a poner un nombre encima de la mesa para el lateral derecho que es adiós santo alejandro jiménez alejandro jiménez vale si este chaval tenía muy buena pinta y de hecho le mejoraron el contrato hace relativamente poco y hice un vídeo de él en el canal de que le habían mejorado el contrato porque había equipos que ya ponían dinero ahora lex jiménez y el campo fichar el atlético fortea es un robo vamos yo tengo entendido a más gente del atlético tengo amigos allí por madrid que es en esta gente no han pegado un golpe la flotación vamos lo bueno es que al final con yo tenemos una lista de jugadores que a ver muy mal tiene que salir para que algunos no tal pero sí que es cierto que luego se hace la lectura en celoti con los canteranos sí que es verdad que es que el único que jugó fue miguel gutiérrez y porque mendí estaba lesionado y porque marcelón no estaba para competir los primeros partidos te acuerdas frente al celta de vigo en el partido que ganamos fue de los y fue de los mejores bueno le mete un pase a benzema porque tiene un pie ese niño sí sí miguel gutiérrez un buen ladera con mucha proyección apenas la lesión que ha tenido ahora de rodilla que le condicionó por eso digo que retú cogió el testigo que es un lateral de similares características a miguel pero bueno yo creo que miguel gutiérrez arribas peter vamos a ver qué pasa y marvin parque te parece saca un poquito estancado no a mí no me convenció nunca es que creo que para ser para ser jugador en primera plantilla tienes que tener un halo especial si algo algo diferencial y es que a mí barbín o sea yo le vi por ejemplo final lo utilizó mucho en la temporada 2021 de lateral derecho falso porque había problemas muy bueno mucho lo utilizó en su momento con mucho a por un partido frente al granada que le revientan el tobillo en los cármenes pobre chaval que le meten un entrado brutal y bueno es un jugador que también habrá sufrido sus problemas pero no me parece que tuviera una potencia especial una calidad diferente un lateral derecho que cubriera bien la zona es verdad que los lateral derecho él es más extremo que lateral pero no tenía para mí collo nada distinto especial lo típico no lo que hablamos siempre cuando jugadores que son veloces son rápidos pero eso que es verdad que limitado técnicamente limitado pero vamos sí pero lo que tú dices que tenemos esperemos que no se pierdan de guerrero también yo ven yo a ver yo lo que pasa que a ver si se queda en el madrid que es lo que yo tengo ahí sí yo creo que va a coger su contrato y se lo va a llevar y yo tengo la sensación porque bueno en una de las candidaturas del athletic club tiraron mucho de él en la candidatura al final no ganó esta persona si no me equivoco exacto y yo creo que allí pues como el tema de ser vasco y tal bueno puede generar una opción porque ellos tienen un mercado más acotado y al final un talento vasco como julian jon guerrero a lo mejor no hay tantos sabes y además vender la marca guerrero en bilbao ya que el chaval tiene muchas cosas del padre tú lo ves como lleva el pelo como se mueve como tal jueves atrae mucho eso yo creo la parroquia sí sí a ver si conseguimos que se quede porque es complicado pero volviendo al primer equipo y que me habla de camavinga mola de valverde de chu amen y que te inspira a ti que chu amen y le aparte como le aporta circular madrid pero tú algún factor que tú le veas diferenciar a su amen y si en cuanto a lo que sea el dominio en la liga española que pueda tener yo tengo una certeza y una duda la certeza es que es un animal es un auténtico depredador de lo defensivo va a ser uno de los líderes de robo de balón si tiene minutos ha de hecho ya en el mónaco ha sido uno de los mejores de europa en eso pero esa es la certeza de si juega sé que va a ser la sobriedad y la garantía defensiva del equipo pero para mí la duda es le van a dejar que se suelta que se suelte un poquito la melena un poco como camavinga y me explico que le dejen un poquito llegar a área un poquito solo ese chaval golpea el balón que es un escándalo que le dejen un poco que le dejen hacer en algunas situaciones no en todas obviamente porque él tendrá que hacer algunas coberturas tendrá que hacer un poco de 5 siendo más un 6 porque no hay que olvidar que hecho a mení en el mónaco ha jugado un 4-2-3-1 él ha jugado con fafana en el centro del campo normalmente si veis el esquema táctico del mónaco ese ha sido este año la mayoría también es verdad que en nations league ha jugado de pivote único lo cierto es que ha jugado con cante también que eso ayuda mucho lo que quiero decir es que él va a tener que explorar tanto la situación de doble pivote como de pivote único y ahí es donde veremos hasta dónde puede dar que puede dar para mí muchísimo muchísimo pero para mí con yo sobre todo la certeza es defensivamente no tengo duda de que va a hacer una aportación competitiva descomunal mi duda es le van a dejar que también crezca un poquito en situaciones más de finalización que pueda llegar un poquito más a área bueno pues ahí está pero vamos como centrocampista a mí me parece me parece una inversión buenísima y que estás adelantado a lo que puede pasar en un momento determinado por ejemplo con casemiro porque yo creo que casemiro al final aunque sea el más joven de la cm creo que es que físicamente está más castigado como castigado porque claro tiene que hacer a la voz de mucha gente después es verdad como nos han dicho aquí en un mensaje aquí arriba aquí ha habido bueno y es el que más vive de su físico también porque modrici y creo lógicamente viven más de su nivel técnico y de su talento natural que casemiro pues no tiene tanto este mensaje de gallardo 57 un saludo y por supuesto muchas gracias a los que estáis entrando en tenemos wine gente como hace javier web son 73 gracias por estar aquí no estoy leyendo a todos estoy hecho de aquí este este mediocampo camavinga valverde suamen y es que el equipo puede guardar 30 metros adelante con este mediocampo lo que creo que estamos de acuerdo los dos y que es que con este medio de este mediocampo cuando juega alguna vez es que vamos a dominar es que podemos tener a incluso alcanzar facturando es que eso tiene tres posibilidades y no perfil bajos a puedes ir a pecho descubierto ahora los partidos lo que pasa es que aquí yo con este centro del campo yo tengo con yo una duda cual duda que yo creo que pueden resolver o sea no es una duda que digas lo veo utópico nada para nada quiero ver a estos tres teniendo que jugar frente a un equipo de presa alto constantemente encima dote y tú teniendo la capacidad para tocar a dos toques salida de balón limpia y a partir de ahí pillar espaldas jugar con velocidad y tal porque yo estoy convencido que ellos pueden hacerlo pero hay que saber hacerlo y ejecutarlo entonces cuando tú ves por ejemplo a modric y cross que se escalonan con casemiro para la primera salida de courtois o entre centrales a ver entre chuamini camavinga y valverde como lo hacen no estoy diciendo que no pueda quiero ver lo que lo hagan porque ante un equipo que te sepa a chuchar y encima bien que te haga complicada la basculación con balón hostia tienes que tener mucha presencia técnica y mucho movimiento sin balón para colaborar si saben hacerlo a partir de ahí como rompan la primera línea estos tres te revientan eso sí si la primera línea la rompen con balón te revienta porque camavinga con espacio valverde con espacio hasta chuamini con espacio está clarísimo al final yo creo que hay mucho llegado mucho llegador evidentemente la cama venga y siempre lo mismo tienen más sólo pueden mejorar o sea son 22 años hecho a men y es bueno mentir 23 y 23 camavinga 19 valverde 23 que estamos hablando yo comenté en otros 10 años tienen mínimo de fútbol todos claro que tienen y la frase que tú dices mucho no es la típica frase de los 100 mejores partidos no que tengan que dar y estamos hablando de que estos tres o sea estos tres camavinga suamen y yo malverde tienen tienen café les quedan 75 80 partidos de sus mejores bueno y camavinga en el madrid titular no creo que creo que no ha jugado ni 10 partidos si es que lo de camavinga lo de camavinga es el aprovechamiento este tío este tío aprovecha hasta las migas o sea a éste le pones cualquier tipo de partido y lo aprovechado lo aprovechado y su madurez pues está ahí y se va a ir viendo de manera con más o menos celeridad pero seguro que se va a ir viendo y vamos con con su amen y pues lo digo igual cero dudas porque es un jugador que establece un status quo cuando está en el terreno del juego o sea es dominador dominador y no y no tanto dominador en lo tangible que también sino en aquello que a lo mejor es menos es más intangible en cuanto a detectar dónde tiene que ir detectar dónde tiene que ir exactamente ayudar al compañero en los robos en el trabajo feo en el en el oficio de un poquito del sobreesfuerzo pero además es que lo hace fácil porque en realidad no parece sobre esfuerzo para que parece que hace muy fácil todo muy sencillo sí 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 realmente vamos ya yo ya te digo yo creo que yo creo que este año la plantilla que tenemos a pesar de lo que se está hablando de si llega el nuevo no llega ojo es que ya te digo yo creo que podemos ya si llega asegurado ese 9 que me habla primero creo como opinión global que podemos ganar todo y no es una cosa de prepotencia porque después de los partidos son partidos evidentemente están los rivales que los rivales no son cosas refuerza muy bien el liverpool el otro día bueno yo lo que vi el liverpool a mí no me yo vi el otro día por ejemplo el liverpool con el city y al bayern con el leipzig partidazo el de alemania fue un puto partidazo o sea en la inglaterra es un poquito descafeinado lo que ahora te voy a preguntar por halen pero claro el tema de de halen o sea yo te voy a preguntar directamente por yo te digo yo pongo el símil de ibrahimovic cuando ibrahimovic estuvo en el barça de guardiola si estuvo un año y caritas y pocos partidos bueno no sacó palabra el sistema ibrahimovic cuando llega al barcelona es de los cinco más del mundo ya viene como un fichaje estelar que va a venir a masacrar al madrid lo típico de un gol un día que fue de los males partes y si no se acopla no se acopla nunca de la inmóvila y de por si se fuera el nada pero tú no ves que que jalan no es delantero para el juego del sitios a los que se llama el delantero evidentemente no pero harán es para un juego de toque de dinamizar todo el ataque solo triangulación es evidentemente un juego excelso juego preciosista juego vertical más o menos pero no directo porque yo siempre diré lo mismo para mí el guardiola puede ser de los mejores entrenadores de la historia de fútbol aunque no me caiga bien está claro pero creo que el estilo de guardiola a harán no les beneficia absolutamente a nada porque juega mucho al espacio lo que lo que a ver obviamente goles pero te voy a poner un ejemplo vamos a hablar de 100 partidos no venga pues vamos a los que sois fans de marvel vamos a hablar de el doctor strange el multiverso vale hay en 100 están en 100 escenarios imaginables con jalan en el city en 95 de ellos triunfa vale y en 5 no y porque yo voy a digamos a retorcer un poco el argumento está lo que el city digamos pueda aportar a hallán pero también está lo que jalan aporta al city quiero decir que es lo que le ha faltado al city en los últimos tiempos un definidor de área descomunal un tipo que cuando elaboras los centros laterales que nos pueda reventar todos y rematar de múltiples formas jalan es eso sí jalan es un jugador que pueda jugar a los espacios vacíos buscando la espalda de los centrales obviamente en el borussia Dortmund esto lo ha hecho pero vamos como yo cuando desayuno todos los días cereales es mi ley to day día a día jalan es superior a gabriel jesús normalmente diríamos todos que sí que es superior por poner digamos por un poco el chance el cambio que ha habido que en realidad son jugadores diferentes pero al final pues cada uno hace sus aportaciones a su manera es decir en resumidas cuentas y sin enrollarme mucho para mí lo normal es que jalan triunfe en el manchester city lo que podría hacer que jalan no triunfe en el manchester city es que él asuma pues distintos roles dentro de lo que es el vestuario dentro del equipo dentro de la dinámica y dentro de su relación con guardiola que es muy complicado es decir para mí jalan a la hora de triunfar en el city me da garantías de que lo va a hacer lo normal yo pienso es que lo va a hacer pero pero por otra parte guardiola es un brasas lo voy a decir sin enrollarme y sin utilizar palabras complicadas es un tío que te asfixia tácticamente a ibrahimovic que le pasó sobre todo la asfixió tácticamente le pedía una serie de movimientos y una serie de asumir roles que no iban con él ibra tuvo que asumir con messi una serie de cosas ibra no hace una temporada terrible en el barça no termina con unas cifras tan terribles ni tan malas marca sus goles hace sus aportaciones deja buenos partidos pero o sea es un jugador que se sale de allí porque en el estatus que genera pro barça pero guardiola a sí mismo no se siente cómodo entonces la esperanza ahora mismo sería pensar para que jalan pueda llegar en un futuro al real madrid que eso a mí me encantaría obviamente por supuesto el escenario es no que no triunfa un nivel de goles y a nivel de producir porque yo sé que va a producir que el tío se desgaste se canse no quiera estar en un club y en un ecosistema que es incómodo y que no gane grandes títulos cuando digo grandes títulos me refiero a la champions porque para la liga son máximo favorito totalmente para mí incluso por encima del liverpool este próximo año entonces esa es mi conclusión no tengo la bola de cristian de cristal al final podemos basarnos en las deducciones y en la intuición para mí futbolísticamente jalan es de los 23 mejores delanteros del mundo entonces lo normal es que en un gran equipo triunfe ahora bien si el escenario no acompaña a nivel de química lo hemos hablado antes yo creo no el tema de las químicas creo que ha salido por ahí si no hay una buena química con el carácter que tiene jalan y el entorno jalan 2024 ya hablaremos tú y yo a ver que nos contamos yo espero que a ver que nos contara yo espero que hagan venga al madrid porque creo que es un jugador que yo creo que el madrid no fue a por el collo y esto tú lo ganas y si el madrid no va por él o sea quiero decir el madrid va a por el que va a por el que va y ya está y lo demás fuera van a por mbappé ya está lo que sí que hace el real madrid desde mi punto de vista creo yo y esto no sé si se habló es oye erling amigo espérate un año y hablamos los temas de cara a la próxima temporada pero jalan dijo yo aquí ya ha llegado mi momento y yo me quiero ir no voy a esperar al real madrid y es totalmente lícito y legítimo totalmente respetable ya está a ver a ver qué pasa con el tema este de jalan porque a ver qué pasa tío porque el futuro el futuro y en la ley y en la pequeña qué opinar y qué hostia no me lo esperaba este tema quiero decir joder macho claro pero mira yo te voy a decir el fútbol a ver yo aquí creo que florentino si tiene algo es esa frialdad no y eso que ahora se ha basado en valores de confianza y tal pero yo creo que él es un hombre con experiencia y frío y que valora las cosas en su tiempo tarde el madrid va a volver a ir a por el mbappé y así seguro o sea el real madrid va a ir a por el mbappé seguro otra cosa es que yo como madridista no lo quiera ver en plan de corazón esto es como una relación tío amas a esa persona le das todo se lo quieres dar todo y esa persona te abandona y te deja por otra no te quiere como tú quieres que te quieran así y además de hecho vas conociendo a esa persona y te das cuenta de que no es como tú esperabas que probablemente las idealizado a nivel personal y que ha dado su palabra dado su palabra y no ha cumplido con con dicha palabra pero vamos que deportivamente florentino va a ir a por mbappé fijo fijo fijísimo y además seguramente a nivel emocional sea contraproducente pero seguramente a nivel deportivo es que lo que tiene que hacer coño alguien duda de que va a seguir siendo una bestia dentro de dos años 3 que tiene va en papel que queda tiene ahora mismo 23 23 con 26 años aquí hemos fichado a ciudad con 30 casi con 29 y medio hemos fichado luís figo con 30 y sabe que el papel lo vas a amortizar el papel lo vas a amortizar o sea eso no hay duda pero bueno es verdad que a mí me rompió el corazón totalmente a mí me destrozó vivo o sea yo cuando le vi con la camiseta con los ultras del pesciller me destrozó y me destrozó el corazón como madridista me lo destrozó o sea yo como un gilipollas haciendo vídeos de qué tal lo que quiero ver lo que quiero disfrutar lo que quiero amarlo con la camiseta real madrid y luego me encuentro con eso y florentino bueno lo que dijo en el chiringuito no el tema este de bueno este no es el mbappé que yo conocí pues yo igual este no es el mbappé que yo esperaba a mí me a mí me amo yo no sé si te lo conto a ti o no vamos ya he dicho mucha gente ya de aquí de cádiz lo sabe yo con el mbappé de 2017 en una tesis no lo que es el periodismo no se ha decidido aguantar noticias cortes el porqué de las cosas después cuando metía los goles y a veces que lo celebraba a veces que no estás aplicada gorda evidentemente como tú por ejemplo cuántos vídeos ha hecho una lista de reproducción individualizada del papel claro es que es que todo es que pero es que lo de mbappé el problema de el problema que había aquí con esto es que se filtra desde la directiva o sea yo mis contactos no puedo dar los nombres en público por privacidad de datos y demás pero es que cuando te lo dice gente que firma pagos en el madrid te estamos hablando de que no ves que es florentino pérez a alan lo deja entre comillas pasar por este señor entonces qué pasa que cuando tú tú realmente ve el rendimiento que le podría dar mbappé al madrid y ahora dice ahora por ejemplo la gente bueno no pues aún así somos los mejores ahora no nos ha hecho falta ahora si no viene nadie no pasa nada vale sí y es verdad que a lo mejor la gente muchas veces habla con el corazón más que con la cabeza porque claro como hablamos decir que tú no quieras mbappé no pero porque somos los aficionados también claro pero es que claro de cuando pase un par de años y aquí siempre hablamos por lo mismo porque somos madridistas todo el mundo pero como el madrid se pegue un año que gane cero títulos por lo que pueda pasar la afición sabemos mucho más que la liga pero que no son muy confort bueno somos yo más o menos tengo mis momentos pero sí que es verdad que mbappé como tú dices al final si bien al madrid tú realmente en este real madrid donde pondrían mbappé ahora mismo cómo sale equipo tú como analista tú a dónde pondrías mbappé para quién quitaría o no sé de qué manera lo vería pues a mbappé a ver mbappé es un jugador que en principio está marcado para ser histórico todo dependerá de cómo vaya a final su trayectoria y tal este tipo de jugador en su momento se adapta a distintos escenarios es adecuada a distintas situaciones yo creo que mbappé perfectamente puede jugar en una situación de tres delanteros con vinicius y benzema perfilado en el perfil derecho entrando hacia adentro para mí perfectamente puede jugar en un 442 y por lo que sea vinicius en ese momento no está jugada con karim o puede jugar donde karim porque mbappé es el 9 el 10 el 11 y el 7 y el 7 entonces es un jugador que te ocupa cuatro escenarios posicionales tácticos que te genera dobles dígitos de asistencias y de goles y que aparte con su carácter que él es muy también individualista a nivel de carácter pues él es líder pues evidentemente es un jugador que creo que tiene muchísimo ego pero como los grandes cracks no olvidemos que hemos tenido aquí a cristiano ronaldo al cual yo adoro y amo pero el ego de cristiano ronaldo o sea está en júpiter y todos creo que hemos querido a cristiano una auténtica barbaridad incluso con su comportamiento final que para mí fue el que fue pero evidentemente yo me quedo con lo bueno y lo voy a adorar siempre a cristiano siempre siempre pero dirían en papel se va a adecuar a los distintos escenarios a los distintos escenarios y si dentro de dos años vemos a mbappé con la camiseta del real madrid todos los que nos hemos cagado en él con todo el dolor del corazón pues vamos nos vamos a ver borracheras vamos a alegrarnos vamos a celebrarlo con nuestra gente evidentemente porque en el real madrid normalmente la gente quiere a los mejores jugadores y con dos años vista las cosas cicatrizan hemos visto a figo en el real madrid figo le hemos visto jugar en el real madrid y a figo en el bernabéu se le ha dicho absolutamente de todo de todo o sea blancos llorones saludar a los campeones luís digo cantó esto con un español malo por aquel en algunos él lo cantó en el 97 si no me equivoco mourinho mourinho creció al lado de bobby robson en el barça y era un tío que tocaba a la fibra el real madrid claro llegó al real madrid y la gente pues lo valoró como el hombre que nos dio ese gen competitivo en un momento desértico a nivel competitivo del real madrid entonces yo creo que lo que queremos es a grandes jugadores en el real madrid y competir de la mejor manera y ganar títulos y normalmente eso se hace con grandes jugadores y si tienes encima los mejores muchísimo mejor eso sí ahora por supuesto pues yo estoy dolido y estoy dolido y yo no quiero verlo yo no quiero verlo en el real madrid pero yo entiendo que dentro de dos años pues las cosas cambian puede o no pero pueden cambiar aquí por ejemplo aquí está el charo está comentando que el madridismo podría estar dolido que es un tiro con payaso que no lo compramos yo normal claro es normal que ahora lo pegamos así yo lo que digo que pasen dos años tres ahí está ahí está no es que no es que digamos después no tú dijiste no 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 es que el coño yo a mí más a mí me han bloqueado en twitter que lo sabe todo el mundo que vea en mi canal a mí me han bloqueado en twitter y mantener una semana que no he podido ni cambiar una fotografía de mbappé con un montaje del madrid y se ha enraído de mí a punta para y aquí estoy y no lo de mbappé estaba el mbappé al real madrid o sea todas las personas que tenéis información más menos conocidas que me van a ganar por ello o sea mbappé estaba cerrado y además florentino si florentino lo dijo pero si florentino lo dijo ni coyotito ni quique recio florentino pérez en el chiringuito lo dijo que de repente esto diez días antes cambia 10 días y lo que dice me es que lo veo o sea que más pena que venir suplicando o que mbappé a eso sí lo veo eso seguir unas disculpas pedir o sea unas disculpas el escudo y diga yo siempre soy madridista y he pasado el primer partido el primer partido que mbappé en ese en ese supuesto futuro lo estamos adelantando en la vez mbappé coge y marca dos goles en el bernabéu y la gente ya está gritando mbappé 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 pero si aquí ha habido jugadores que se les ha pitado de una manera pero o sea aquí se ha pitado todo dios y los más veteranos del lugar que no sé si habrá alguno por aquí aquí se ha pitado a sadie stefano no no aquí se ha pitado a casillas a ramos ya se ha pitado a todos los jugadores a hierro ayer bueno hierro en su etapa final a camacho porque estaba lesionado las rodillas ellos eso me dice mi abuelo mi abuelo me dice a mí que a camacho de los que más le han pitado la historia del madrid y porque ha estado lesionado tuvo una lesión de rodillas que se odió su carrera que va a hacer hombre que va a estar lesionado dos años pues se fue se fue y no cobró lo poquito que tiene que cobrar no lo cobró han pitado luego también luego también lo que sí que es verdad es que a los cracks y a las grandes figuras leyendas del real madrid los hay que saben salir de una manera o de otra hay jugadores que saben salir mejor y otros peor entonces ahí está la diferencia por ejemplo a mí ciudad cuando sale como en su etapa de jugador del real madrid y en la primera de entrenador me parece un señor incluso en este caso de vengando de seis millones de euros pero que fue su primer contrato en el 2005 el perdona perdona cinco millones cinco 555 kilos pues macho pues yo creo que eso son gestos de señor de tío que de verdad antepone los intereses en este caso del real madrid por encima de los propios lo que pasa es que hay algunas leyendas y grandes jugadores que es al revés se apropian el real madrid para sí mismo y beneficio propio sin pensar en el club y lo que hacen es erre que requitarla con el contrato hacerse el modo la pa y tal y hay varios ejemplos que los hemos visto ya hay otros como cristiano ronaldo que se subieron a la parra en un momento determinado porque había intereses económicos tributarios encima de la mesa un poco viene el caso pero todos sabemos cristiano porque porque se va del real madrid cristiano se va por dinero aquí hace una pregunta al peca que nos pregunta que si hemos ganado sin cruz maradona ronaldo messi que no estamos contando a ver esta frase que voy a decir ahora mismo que que me la va seguramente a seguir es que tenemos un presidente que es el mejor junto con bernabéu según el trato y la historia del madrid sobre todo el tema económico pero a ver tenemos un presidente que cuando llegue al madrid o suprim sos a su primer suprim aparte de vamos que no aparte no es que no hay más o sea su palabra era en el arma tienen que jugar los más jugadores del mundo y para los ganas iguales madrid tienen que venir partido pero una pregunta en el real madrid si sacamos la lista de los jugadores pero que en el real madrid si sacamos la lista de jugadores no me vais detrás del 2000 la verdad no me hace falta si vamos del 2000 hacia adelante no ha habido jugadores que han ganado balones de oro que han sido los mejores en su momento del mundo o eran jugadores que no eran ni top 20 que a lo mejor me confundido a lo mejor en el real madrid no ha jugado sin edin sirán no ha jugado roberto carlos no ha jugado raúl no ha jugado figo no ha jugado cristiano ronaldo no ha jugado karim karim benzema ahora mismo gareth bale efectivamente en fin el real madrid lo que ha hecho era muy claro ramos etcétera lo que ha hecho el real madrid fichar grandes jugadores españoles grandes jugadores extranjeros en algún en algún caso puntual con algún futbolista canterano o sea ahora mismo de hecho la política del real madrid es aprovechar oportunidades de mercado con grandes jugadores como es el caso de álava rudiguer o courtois y luego por otra parte ahora con los clubes estado de por medio ha cambiado un poco la política invertir en jugadores jóvenes que uno perciba que pueden ser grandes cracks mundiales caso de vinicius rodrigo etcétera ya las políticas del real madrid se van matizando pero el real madrid ha tenido también a grandísimos jugadores y en algunos momentos al mejor jugador del mundo o uno de los mejores entre otros por ejemplo alfredo di stefano pero bueno y también se la pita de stefano si se la pita de stefano ya que hemos ganado hemos ganado con grandes jugadores con peores jugadores y hasta hemos llegado a una champions en el año 81 a la final frente al liverpool con un equipo que desde luego no era una de las mejores jornadas porque ya por aquí el entonces ya se iban haciendo mayores ciertos jugadores se iban entrando otros pero bueno que el real madrid siempre es competitivo yo creo que esta persona lo que quiere decir es que el real madrid es siempre competitivo por supuesto que siempre es competitivo pero hombre yo creo que ayuda también el tener grandes jugadores de gran caché todo ayuda todo suma yo estoy de acuerdo contigo lo que estáis madrid afina el mejor club de la historia a día de hoy por algo en cuanto al fútbol puesto igual que para los textos tenemos muchas hombres muchas cosas que eso será un tema que ya tocaremos también más directo no que estemos pero vamos seremos un siempre vamos a hacer referencia arriba arriba y aparte porque todos no han querido venir aquí pero lo más grande de esto es que yo les recuerdo siempre a la gente que mi forma de verlo yo cuando digo joder es que me dieron culo a decirme no es que nosotros no gana un sextete no es que usted de navegar a ninguno no es que usted pero es que ellos si ellos han tenido y mejor de decirlo así porque me da pena por los culés mejor de la cosa el barcelona en los 100 son desde mil mil doscientos noventa y seis mil novecientos noventa y seis ciento veintipos años de historia vale bueno el barcelona que ha estado encima del madrid diez años ocho diez años en su vida sea más más o menos más o menos si coges a los dos equipos desde el año yo sobre todo cojo a partir de cubala y de diestéfano para mí se manda el punto de inflexión del fútbol no con los dos con cubala y con diestéfano tanto un guaro como argentino y a partir de ahí cada uno van haciendo sus evoluciones al barcelona lo rescata franco en algún momento determinado y de hecho creo que fue en el año 1949 48 con tipos por ahí no lo sé por ahí más o menos en tal caso en tal caso el real madrid a nivel de ligas está como está porque ha tenido una trayectoria de solvencia en distintos años 70 80 bueno real madrid de hecho tiene el récord de ligas consecutivas si no me equivoco aún si ganó con la quinta del buitre es otro hecho que no tiene el barcelona tienen menos ligas menos récord de ligas el real madrid con mourinho tiene la mejor liga de puntos y goles con 100 puntos y 121 goles si no me equivoco con jose mourinho 11 12 y obviamente en las copas de europa que te voy a contar y que os voy a contar a todos entonces el barcelona evidentemente tiene un valor mayúsculo el sexete por supuesto y con un fútbol espectacular pero si tú coges el grueso de la historia del real madrid del barcelona chico pues qué quieres que te diga creo que los hechos son evidentes a lo uno querrá sumar el global de títulos como hace el lobo carrasco de sumar la copa cataluña la copa de ferias tal chico como hace juanmar rodríguez rodríguez el jefe mío de radio toma la copa de la uefa la copa de ferias y la recopa y tal tío yo quiero las champions y las ligas yo me la copa del rey también mola y espero que la ganemos pronto pero te quiero decir que al real madrid se le recordará por sus ligas y por sobre todo su copa de europa vamos sin ir más lejos se mueven este año la mejor copa de europa de la historia alguno como está claro lo de este año ha sido la mejor ante ellos en su vida vamos a ganar una copa de europa como gana el madrid en su vida jamás nunca no lo sé seguro más que nada por el abn ya me calentado con esto del barça madrid ya entran calores ha salido una avena y un pasado para ser el problema yo me calienta aquí solo cuando empieza a hablar me sale el tigre pero una cosa aquí que yo digo que también lo que sí cuando hablamos de la hablan del relato de la prosa y demás por ejemplo tú que tienes guasmar rodríguez como que estuvo ese tú con guasmar tú con guasmar aparte de ser tu jefe y demás tú a él lo ves un madridista puro o de un madrid vamos yo no lo conozco en personal obviamente creo que la respuesta es la que pero tú sabes que cuando van a hacer un chinguito pues en su papel hacen su show hacen sí claro pero yo veo a guasmar aguas malo yo solo te voy a hablar de juan más que es al que conozco lo demás sólo conocido a juan maya edu en libertad fm de radio que estuve allí en su momento lo entreviste salen un programa de deportes por aquel entonces yo llevaba deportes en esa radio y le tuve el honor de entrevistar y tal tío majo para mí ni el tema de juan más es el siguiente para mí juan más es una persona que intelectualmente es un tío lleno de talento un montón de cualidades escribe bien sabe comunicar sabe expresar tiene mucho lenguaje tiene bastante cultura y es un tío que se lo pasa de madre así de claro se lo pasa bien con lo que hace lo disfruta vive mucho los momentos y además él se ríe mucho de la gente que se ríe de él a él se la suda que le llamen enano calvo ya te lo digo que tras llegar realmente lo mismo o sea así tal cual porque yo solo he vivido o sea yo he estado trabajando con juan más en el primer palo pues he estado un año y medio como tertuliano entonces no lo conoces a pleno rendimiento pero hombre has coincidido muchas veces entonces en el chiringuito a ver juan más evidentemente habrá momentos momentos que se motive más que exagere más pero yo os voy a decir una cosa a todos los que estáis ahí y a ti también coño si estuviéramos todos en el papel de juan más rodríguez en el chiringuito en una tertulia como el chiringuito en el perfil de lo que es un poco de atriz de teatrillo del chiringuito no actuaríais parecido a vuestra manera no se embaucaría todo ese proceso teatral porque yo creo que sí tío yo creo que es un poco absorbente o sea y no estoy justificando o sea hay que intentar ser uno mismo pero en esa parte de ser mismo de ser uno mismo perdón también tío los contextos influyen somos humanos o sea si tienes un tío como j jordi enfrente o como cristobal soria te enciendes y dice ciertas cosas y en norma o carran loma o el lobo carrasco y dirá la gente pero todo eso está preparado aquí que a ver lo que está preparado es que los dos cada uno va a defender una postura pero no está preparado exactamente qué tipo de digamos expresión va a utilizar cada uno cada uno utiliza en ese momento la suya y eso es lo natural entonces el chiringuito es un programa macho que oye yo lo veo yo lo consumo y lo valoro en su justa medida no es un programa especialista de fútbol porque a ver aparte de diego plaza y dos más la verdad es que no son gente ávida a nivel de alessandro es maestro pero de alessandro lo que tiene 82 años bueno para mí jorge de alessandro yo opino distinto y luego carrasco que no diferente luego carrasco particularmente a mí me parece de las personas o personajes voy a decir personaje porque no le conozco va menos digeribles vale menos digeribles yo lo llevo muy mal porque no es un tío que tenga autocrítica no sabe pedir pero no tiene ninguna nunca se equivoca no hay nada peor para mí en un tertuliano de radio de tele de cualquier cosa a nivel deportivo en la vida nunca reconozco un error tío nunca reconozco un error macho siempre tiene razón que no puedes tener siempre razón es inviable y sin humano y además insano no aprendes no aprendes y después te vea j jordi que por ejemplo con un tweet que no es igual a ver igual otro igual eric garcía menos que limitado pero claro es que claro sabes lo que pasa que en el que ya ahí sí yo creo que j jordi sabe que hay crema catalana y la que te digo j jordi cogen en la localidad que esté de cataluña que no sé cuál es o en barcelona capital dice jose scott y tú voy a poner esto y la que se va a liar aquí en twitter claro y entonces lo sabe y juanma incluso también un poco eso pero la diferencia entre un juanma rodríguez y un j jordi es el talento el talento hay gente que nace con talento y gente que no nace con talento porque j jordi no es ni especialmente válido para la comunicación no es un tío especialmente inteligente dentro de la tertulia no es un tío con una gran capacidad para poder obtener recursos para poder replicarte y para poder responder que tal no y además es que tiene muchísimas cazadas o sea tiene fotones hay en twitter tío en las cuales ha quedado retratado es que es que es mortal y aparte después otra es lo que tú has dicho es la clave es que esta gente no reconocen errores igual que calma barceló no 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 calma barceló lleva toda la vida en periodismo desde los 24 25 años estaba ya estaba a pie de campo con el barça en el barça con pedrero en los túneles de vestuario en el que yo me acuerdo de esa época y dice tú joder y yo me ve a la gente del madrid y hombre también tiene lo suyo no hay personajes evidentemente para mí y el roncero para mí ha dado adorables es que tú a él por lo menos visto de lejos la plaza ni cerca aunque nadie de relación no te relaciona con él yo con roncero es cuestión alguna vez que otra y roncero sí sé que es madridista hacer ritmo azul lo que pasa lo que tú dices cuando te pagan por ir a un programa y esa era un poquito por roncero ese caso cristóbal soria por ejemplo cristóbal soria por ejemplo es una persona que yo aquí en el puerto santa maría viene mucho por aquí y bueno en los sitios y yo por ejemplo esta foto aquí que yo me la hago un día y hace de hecho ya mira de acuerdo te voy a decir el día exacto yo voy a un real madrid la sociedad vale que no perdón no son francianos real madrid sevilla que el madrid remonta un gol de maresca y al madrid 3-2 porque chevantó mete una falta al final y cuti hace una exhibición con un pasado pues ese día exacto esa fue la noche previa al partido vale pues este personaje estaba en la posada a las 5 de la mañana y trabajaba en sevilla qué pasa que yo ahí le hice una pregunta a cristóbal soria que a mí quizás se me tiene bloqueado de todos lados yo al chiringuito no voy por ahí por pedrerol vamos te lo digo a mí cuando salí con lo de mbappé llamada de tres medias aquí hay gente que encima te sigue no después de lo que pasó que estás llorando por el mbappé como llora en un programa mérito gracia cosas que pasan a mí cristóbal soria me dice cae nunca 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 jamás le hará falta ir a un plato de televisión a hacer una mentira de show me lo dice esa noche cuando le pregunto cuando tú termina aquí qué va a hacer porque yo se lo digo en modo risa aunque me hago una foto con él al igual claro y dice a él le vale con que es delegado en la acción de regal sevilla el el mar y ahora sin embargo desde que llegó una marca televisión que tuvo un rifirraza me acuerdo con rique marqués a partir de esa historia ya se queda con llave está álvaro ojeda que por cierto álvaro ojeda aquí va a estar a final de mes cuando casi seguro alvarito ojeda que sea lo que diario en su forma de ser más o menos también hacer su personaje más o menos esa era pero vamos alvaro ojeda así en la vida real es claro para algunas en hablaros de las muy queridos modiados eso es así pero es que este este señor de haber dicho de que no iba a ir a la tele jamás ha bendiga un personaje vale como es cristobal soria la que se ha ganado chiringuito ahora es una persona que que por ejemplo dice la semana pasada vamos a hablar de actualidad cunde no cunde él dice que cunde no va al barcelona y luego o vuelve a cagarla no sea como decir esta persona lleva en la televisión pues yo creo que son dos años y medio tres y que tú que ver chiringuito como dice que lo consume de vez en cuando tú sabes que que soria ha vilipendiado a zidane ha vilipendiado a casemiro ha vilipendiado a vinicio ha vilipendiado al madrid y el madrid ha ganado tres champions pero él sabe que es lo que vende o sea cristiano pero ya saben lo que tiene que vender a su gente también es que al final pero te das cuenta que al final de todo lo que dice pasa lo contrario pero le da igual de uno como está en la tele un tío así que como como le dije una vez alvaro eso lo dice pues que todo lo que dice es que no da ni una exclusiva o sea con el producto periodista está perdido en ese hombre porque al final siempre lo que te das un show de la audiencia te da claro para que hablar pero realmente como cuántas veces tras juego pero es que no te da lo que es el periodismo cuando pedreiro dice esto es periodismo tú miras a la mano cuando estaba alvaro alvaro bonito cuando estuvo cuando va guti cuando vamos a ver luca más o menos cuando va a capi que hablan de fútbol no que hay una tertulia correcta incluso con el lobo carrasco y petón pero bueno de fútbol sandro pero bueno lo que tú dices no al final hay un personaje hablamos un poquito yo no hablo con ningún tertuliano ningún de ningún compañero hasta hoy del chiringuito pero como sé que tú más o menos pues lo consume aparte guasma siendo jefe tuyo y yo te digo esto es el esto vende mucho vende mucho gallardo por ejemplo claro claro que sé quién es y si ahora estuvo en rondeando gran cerro y la han cerrado la han cerrado por por mentir hay que han puesto una querella por desinformaciones digamos que lo rondeando es lo que viene siendo la versión friki no del chiringuito rodando de la versión friki el chiringuito y barcelonista entonces aquí que tú que tú eres más tú que eres más a lo mejor del prisma pero dice yo se lo preguntaría más gente no pero a ti te lo tengo pregunta igual que te hará tres preguntas que son clásicas pero ésta tú irías al chiringuito si te llamaran como 3 juliano y tú harías papel o no puede no lo descartaría pero te digo una cosa pero te va a decir una cosa y un matiz muy importante yo haría un papel en el cual yo me sienta cómodo y eso es que te impongan un papel pero que no te que no te impida ser que sea parte de mí mismo claro eso es que sea parte de mi esencia es decir lo que yo no puedo decir por ejemplo te van a poner un ejemplo así muy drástico yo adoro a karim benzema vale imagínate pero me dicen el chiringuito que yo tengo que poner a para ir a benzema y que tengo que ser anti benzema olvídate olvídate si me dicen oye aquí que tienes que demostrarte más ardiente pasional como eres y con un poquito más de energía yo que sé e ir a full a defender lo tuyo y con muchísima venencia o con más venencia de lo que lo haces venga va porque no porque no porque también en la vida te va a decir una cosa macho en la vida hay que facturar también te va a decir algo yo no soy un hipócrita decir no tal no sé que ante todo está la ética y moral y jamás y jamás y jamás y jamás a ver yo evidentemente no traspasó un límite o sea hay un límite un muro que jamás voy a pasar y no he pasado jamás en mi vida profesional pero con yo no decir nada es que yo chiringuitos que me parecen todos unos faranduleros y unos teatreros pues no macho porque yo creo que hay un poquito de todo es que el chiringuito es un programa necesario te lo voy a decir así por desgracia es un programa ligero donde la gente se entretiene donde la gente se va de un poquito de sus movidas de sus problemas donde la gente pues consume algo fácil sencillo y para toda la familia tú tenías la opción por ejemplo de verte un programa tipo julio maldini lo que pasa es que la gente también le tiene mucha tierra a julio maldini entonces tú y ahora tienes un montón de creadores de contenido gente que te hace análisis súper detallados a nivel futbolístico tertulias súper pro pero oye macho tienes de todo elige elige ya está si es que tiene para elegir si es que hoy en día en 2022 tenemos un montón de menú degustación yo no quiero barcelonistas rajadones que estén todo el día rajando del real madrid pues macho pues no veas el chiringuito y ve sólo tertulias madridistas tiene real madrid televisión no es que tú eres un madridista a mí me dicen no es que joder macho está parece que atacas al madrid que no es del real madrid hombre si quieres a un palmero tienes gente que es palmera los tienes tienes palmeritos que quieres un hater también tienes hater claro que tiene evidentemente ahí estamos el tema es que el tema de la comunicación como ha dicho que no hubo vi que es un nuevo seguidor por cierto bienvenido carlos es colega mío dice que los que nos dedicamos a la comunicación siempre hace un papel en mayor o menor medida y no es nada malo lo que pasa no hubo vi que yo yo sé que lo que él dice no pero yo por ejemplo a mí hasta hasta yo llevo aquí un mes y poco que me he dedicado ya a meterme en twitch a de a interactuar con todo el mundo como bien que sabe no que intento igual que él en la media que puede no que siempre nos gusta estar adentro a la gente que está ahí atrás porque sin nosotros ser nada más que nadie somos personas igual de a pie cada uno con su trabajo cada uno con su especialidad y demás pero claro sabemos que a nosotros nos gustaría tratar como tratamos a los demás qué pasa que yo si tengo un ápice que es lo que me ha hablado es lo que le quería preguntar aquí que como bien a contestar lo sea a mí me llaman para ir a tele yo hago un papel y me pagan yo voy ahora a mí no me van a hacer el barça por ejemplo oa mí no me van a hacer o decir simplemente cosas en las que no crea o decir cosas en las que no crea simplemente yo pues a lo que no me pueden esforzar algo estilizar algo más o menos llevar un guión pero a mí por ejemplo me dicen que yo tengo que matar a casilla y yo no voy al programa porque no puedo o sea es que sería una mentira una caricatura que no la paga el dinero porque porque claro que está otro tema que tenía pregunta aquí que ahora no el tema del casillismo el raulismo a ver yo por ejemplo sé que casilla su final es trágico en el madrid al tiempo me di cuenta que ha sido tóxico pero claro es como dije en el maratón que dije el otro día a ver casillas empieza su carrera siendo un niño en el madrid y acaba siendo un jugador que se que su falla ha sido no sé tan profesional al final tenía un infarto el pobre sabemos lo que le ha pasado él no se ha cuidado lo suficiente en cuanto a entrenamiento hacerle caso a lo que mou le indagaba hasta que hemos lo dejo en el banquillo y más gente y más gente más claro y raúl más o menos le pasó algo parecido y luego con los destoicos que salió en una en una carón inaugurando una sede del barça diplomacia embajador de la liga vale perfecto qué pasa y que yo a ver yo puedo entender y yo sí casi dice realista lo digo no vamos a ir madrid pero yo yo sé decir por ejemplo que es lo que haya gente que es lo que tú dices en una tertulia hay gente que no reconoce ni un error crítica benzema en su momento cuando no lo sabía valorar bien yo a casilla lo defendió por el bien y por encima del bien y del mal y luego cuando ha pasado el tiempo me da cuenta he dicho mira raúl igual no claro por fin pues la gente y que no sé si te habrá pasado en tu entorno en tu mundo tu experiencia de visiva ahora en radio y demás tú no te ha encontrado con gente que esto es una cosa que es una opinión que creo que a todo el mundo que está viendo el charlo 100 que está ahí en los que habéis pasado que muchas gracias de nuevo yo lanzo esto para todo el mundo a ustedes nos ha pasado en nuestra vida a nadie nadie absolutamente nada que tú hagas diez cosas bien y una mal y te recuerden por la mala aunque tú te aunque tú te subleves entre comillas y diga yo de verdad me equivocado perdonarme si humano vamos a ver que tengo más recorrido de todo lo demás porque pasa que claro esto es la vida personal de cada uno estoy seguro que nos ha pasado el mundo porque al final el ser humano por desgracia hay mucha gente que quiere que esté aquí con él pero el momento que está un poquito aquí te quieren aquí no quieren verte aquí te quieren ver aquí no mucho al nivel y sobre todo en esta profesión en este digamos hobby en este trabajo es claro tú lo sabrás que esto es así yo te pregunto a ti por el tema de castilla raúl y que tú has visto trayectoria que ha visto mucho fútbol y se te nota evidentemente cada día yo lo sé yo los te conozco desde hace mucho tiempo y se te nota en el chat pero están agradeciendo la gente me están diciendo que tú vas a venir y más veces yo contigo cuenta aquí para hombre cuenta conmigo yo lo estoy pasando muy bien tío para que estuvo aquí vamos tu casa en muchas casas aquí tienes gracias ya te digo yo en la pregunta es esta o sea si tú te casi tú porque esto baila otra pregunta sobre quién es el mejor capitán que te ha visto del madrid pero tú sabiendo que casillas y raúl se han equivocado para ti casillas y raúl aunque se hayan manchado un poco pero para ti se te caen como emblemas por ese error no puntual que sí que es joven pero tú y que tú miras la trayectoria me imagino desde el principio de los días desde que raúl que viene del atleti que está jugada yo estuve el primer día que real me tengo con el madrid estuvo en el campo tuve la casualidad que tuve que el verdadero digamos tenía él en la doctrina o sea él no había bancos a donde yo estaba yo estaba en la grada lateral este arriba que no había ni banco y me acuerdo que ese fue el primer partido yo vi al madrid a raúl o sea que el cual debutaba metió un gol que ganó el madrid 1-0 y a casilla por también lo visto hace milagro impresionante vale mi pregunta es para ti casilla y raúl son son leyendas del madrid y si o no por supuesto que sí vamos a ver aquí la valoración que hay que hacer de de casillas y de raúl yo intento mira yo la vida normalmente he aprendido en mi entorno familiar y tal que entre los negros y los blancos y no me refiero a la piel ni a la raza sino a los conceptos de la vida hay una gama de grises una malgana de grises realmente en la cual normalmente no siempre porque hay otras cosas que tiene que ser blanco o negro pero en cuestiones de concepto de deporte de fútbol y análisis normalmente el punto de equilibrio lo tienes en los grises y en el caso de raúl y de casillas yo me mantengo en un tono de grises porque porque ellos han sido leyendas del real madrid a nivel de títulos a nivel de competitividad a nivel de trabajo dentro del terreno de juego pero los dos coinciden en que no han sabido salir bien del real madrid o de la mejor manera probablemente no sabiendo adoptar un rol más secundario tras haber sido insisto jugadores principales epicentrales y súper relevantes en la historia moderna del real madrid o sea que por supuesto yo me voy a quedar con lo bueno de raúl con lo bueno de casillas que de hecho lo he hecho lo que pasa es que evidentemente en leyendas y grandes capitales también está la manera de hacer las cosas casillas en las relaciones real madrid-barça a nivel competitivo con la selección española de por medio creo que su actuación fue la que fue creo que él pues bueno quiso sobreponer perdón superponer encima por encima de toda la selección española de lo que era la rivalidad real madrid-barça por aquel entonces y en el caso de raúl yo creo que es un tipo que siempre ha querido acaparar protagonismo más allá de los focos y del terreno de juego porque al final son dos tipos que coinciden en lo mismo y un poco la pasa a sergio ramos se piensan que el club está dentro de sus propias manos y ellos son parte del club no el club parte de ellos y entonces eso es lo que a nivel de capitanía al creo que les ha jugado una mala pasada pero por supuesto a nivel de tributo deportivo a nivel de rendimiento la mayoría de los casos en la mayoría no en todas las temporadas pero la mayoría ha sido buenísimo y siempre vamos casillas para mí ha sido el mejor portero de la historia del real madrid por rendimiento y raúl por supuesto está en varios de los 11 históricos y por supuesto en el 11 histórico español del real madrid o sea que ya te lo digo entonces creo que hay que mantener un punto de equilibrio en las cosas sí sí evidentemente no sé es que el sexto de mixta en esta vida creo que al final está solo valorado pero porque parece que uno porque por ejemplo yo a mí no a mí me dicen a mí me tienen el twitter acosigado porque tengo muchos seguidores míos que les gusta como transmito que les gusta mi contenido les gusta a mí que hacer y demás pero a lo mejor me dicen pero tú tú eres casillista tú ya te vale no sé qué digo pero generalmente aquí que es verdad que la gente que me jode entre comillas porque hay que respetar todo el mundo yo tengo una red de que a lo mejor pueden ser pues entre todas redes sociales puedo tener tres mil y pico cuatro mil seguidores tampoco tengo tanto pero una vez que son personas y a todo el mundo intentó siempre transmitir mi respuesta pero claro yo eso sí lo he notado yo en gente que son más o menos gente de los 90 y largo sea gente que nace en el 95 96 que tienen 20 años 21 22 25 que no que yo por ejemplo si del 87 yo lo primero que vivo al fútbol de chico que me recuerdo fue a maradona por tres años y para decirme ese ese como ese ninguno en la época es evidentemente no sabe cuando maradona estuvo en el sevilla dando patadita a una pelota de denis y ese día es igual para que vive un partido de fútbol me acuerdo de esa escena tío sí sí porque yo claro yo he pasado yo he visto he visto mucho fútbol y claro cuando te encuentras estas cosas no dice pues parece que estoy haciendo una injusticia no es como ahora que la gente no que empieza a ver tenis ahora con 17 años y te dicen a nadal es un matado pues no es que el cara es mejor bueno si al cara ahora mismo tiene un futuro es como carlos sainz en la fórmula 1 igualmente son espejos que obviamente son inevitables que se vean en el deporte porque porque dice tú es que carlos sainz en ferrari puede ganar un mundial alonso no porque alonso tiene 41 años bueno pero que alonso a los que hemos vivido la quinta que nos gusta el deporte no recuerda a nadie que día que alonso no la transmitía absolutamente nada porque yo sé gente que española que no ha visto una carrera de fórmula en su vida que se ha despertado a las cuatro de la mañana para ver alonso ya decir joder es lo que hacen agua que el baloncesto un gasol hay muchos momentos veía fernando alonso sin tener ni pute de forma de fórmula 1 porque era un tío que sabías que podía competir y ganar y español y español que dice tú joder vamos a apoyar los nuestros no que tampoco estamos a los americanos ganar los alemanes a los ingleses a los rusos a los chinos dije tú bueno vamos a intentar claro pues yo creo que aquí en españa pasan en el fútbol no pasan todos los deportes pero en el fútbol por ejemplo es una diferencia que es una crítica que yo le hago al madridismo crítica evidente que no es mala ni a la leche pero por ejemplo a hierro se le ha tirado mucha tierra por encima a camacho haciendo siendo porque yo escuchar críticas haciendo vamos desde loco tú lo habrá escucharme escucha a criticar a sanchi a butragueño a raúl a ramos bueno ramos ya sabemos a los españoles pero claro que te vas al barcelona y yo no veo a nadie a nadie que critique ni a xavi ni esta ni a puyol ni a bueno pique ya sabemos por lo que bueno pique pique ha tenido críticas víctor valdés ha tenido críticas y valdés sí pero son mitos que tú dices coño en italia yo por ejemplo están viviendo en inglaterra en italia somos en inglaterra que en italia y hay gente que para que parece que hay un código no un código de decir este no es que tenga barra libre para todos pero por ejemplo en italia no hay nadie que yo sepa que a bufón le pite por ejemplo jamás y bufón ya tiene una edad bufón está en el parma por hobby porque no le hace falta y bufón a bufón la han aplaudido en sus peores momentos en italia y en inglaterra ayer a la lámpara estando en los últimos momentos de su carrera le han despedido en pie y van al campo que van y siempre son aplaudidas en los máximos rivales deportivamente coño es muy difícil deportivamente que los jugadores de fútbol tengan la capacidad de poder tomar a veces la decisión correcta de saber cuándo decir adiós hay jugadores en el real madrid lo hemos visto futbolistas que han alargado su carrera probablemente por encima de su rendimiento en ese momento es decir ellos han querido seguir manifestándose como jugadores importantes dentro del real madrid cuando su nivel futbolístico ya no estaba a ese nivel de antaño esto ha pasado y ha ocurrido de hecho por ejemplo en la roma con toti ocurrió exactamente lo mismo él tuvo pues muchos problemas con un entrenador con el cual al principio en otra etapa estuvo muy bien y luego pues oye las cosas el entrenador va tomando otra decisión y considera que toti tiene que ser secundario bueno con raúl pasó algo parecido en un momento determinado se considera que raúl no tiene que ser titular indiscutible pasó en la selección española la selección española se toma la decisión de que raúl no no debe continuar en la selección española y luis aragones tiene que tomar esa determinación tras el mundial de alemania de cara a la euro son decisiones drásticas decisiones duras porque son grandes leyendas dentro de sus equipos de sus selecciones entonces aquí el tema reside en gente que asuma mejor otro tipo de rol en el baloncesto es diferente yo por ejemplo en el baloncesto en el real madrid veo jugadores que han sido leyendas y que asumen mucho mejor un rol secundario pero en el fútbol por lo que sea no sé si por una cuestión de fenómeno social por una cuestión de ego de los propios futbolistas les cuesta más asumir que el tiempo pasa y que ya no están para rendir exactamente igual a casillas le pasó casillas empezó a tener más fallos de lo normal porque su rendimiento y sus facultades a lo mejor ya no eran tan buenas no era tan joven y no y un tipo que vivía a lo mejor tanto de sus reflejos ya no podía vivir tanto de esos reflejos y de esas aptitudes únicas que tenía entonces esto esto pasa tío el tiempo pasa para todos lo que pasa es que el deportista es egoísta por naturaleza también y le cuesta mucho asumir que el tiempo pasa y que hay que asumir otro tipo de identificación dentro del club y eso cuesta y yo entiendo que a lo mejor a mí me podría pasar si yo eso lo entiendo pero yo por fuera como aficionado y fan del real madrid yo digo bretillo ya afuera y luego por otra parte es verdad que hay actitudes extradeportivas casillas ha filtrado a la prensa española interesada amiga de él absolutamente de todo y entiendo que también pues lo han hecho entrenadores no sólo jugadores he cuidado hay entrenadores que también han filtrado entrenadores que han filtrado a prensa afín al entrenador por supuesto que sí pero claro tú ves que hay jugadores tío que es que utilizan la prensa ya a su favor y a su beneficio sergio ramos lo está haciendo casillas lo está haciendo raúl lo está haciendo todos estos lo han estado haciendo cuántas veces veíamos a juanfesán del chiringuito hablar de ofertas de tal y no se quiere china las ofertas que le llegaban a rené ramos que ponía encima de la mesa para amenazar al real madrid y ponerle entre la espada y la pared para obtener más rédito y más dinero tío es que hay cosas que rían y sientan muy mal tío sientan muy mal o sea es que son cosas que joden de leyendas de de ramos que es un es uno de los mejores defensas no sólo de la historia del real madrid sino de la historia del fútbol pues esas cosas joven y eso a eso genera digamos un sentimiento negativo a la afición entonces es normal que hay leyendas que no han sabido salir y las leyendas que no saben salir se va a quedar lo bueno pero con el paso del tiempo en ese momento cuando sergio ramos al el real madrid muchos madridistas pues están en contra de sergio ramos porque entienden lo que ha hecho no es justo no es justo y terminar así con florentino pérez que fue pues un poco su padre deportivo que lo trae a sevilla que tal que no sé qué pues a lo mejor sergio ramos tuvo un entorno que no le benefició en ese momento particularmente las formas sobre todo su hermano pero bueno ya ven así de ramos fue también en el campo nos ha dado no y por ejemplo están comentando en el chat lo están comentando ciudad ciudad futbolística mente lo hemos dicho ciudad fue un señor y supo y su policía ante cuanto futbolística mente adecuado y aquí se le llamó acabado a ciudad que no servía para absolutamente nada que nos vamos a reír de él en el mundial cogió ciudad y se pasó a la selección española por donde se la pasó el acabado claro aquí somos también muy especial y también te digo y no puede ser que en el extranjero en el extranjero puede ser también que a ciertos jugadores se les valoren mucho porque salieron bien a lo mejor ryan giggs se le valoró muy bien en el manchester united porque ryan giggs asumió banquillo paul scourge asumió banquillo y yo claro irlo también irlo también del piero le pasó parecido y hay otros a lo mejor no lo saben asumir hay otros a lo mejor que no lo saben asumir a todos y es otro que cualquiera lo pita en italia sabe mira que el romano de toda la vida no fue un one club menos man o sea que es como la típica lírica esta no de que siempre hay pero claro en barcelona siempre esta gente a otro nivel o sea gente todo lo que hagan está perfecto todo el tema de las palancas el tema de los fichajes ahora por ejemplo firman a levandowski que no tiene nada que ver con el adn barcelona te firman a rafiña que bueno rafiña es un gran jugador de embele que hace tres meses tenía que irse a la grada porque le va a renovar desde ahora públicamente por mateo alemán o sea por ejemplo o sea que forma oficial no por un aficionado ni un insider ni nada entonces claro el el tema de esto otra pregunta que tenía pendiente de hacer y ahora iremos con los 11 históricos y ya te dejo tranquilo que tengo mucho tiempo si me dieras un segundo para ir al baño te aguanto mejores me das un segundo y yo voy a por agua ... ... ... ... ... That's it. ... Yo estoy aquí ya. A ver, gente, para seguir a Quique, aquí arriba tenéis su Twitter, sus dos Twitter, tenéis uno el del canal y otro el suyo propio. Y en YouTube lo podéis buscar en Madridismo al día, ¿vale? Evidentemente, Quique va a estar aquí con nosotros mucho tiempo más. Por cierto, perdonadme los que a lo mejor han censurado un hecho que tengo aquí lo del bote este de las palabras medio más sonantes. Que es que he visto que había alguna y cuando le he dado se me había... Ya estoy por aquí, Nacho. Ah, bien, Quique, perfecto. Nada, está diciendo la gente que para seguir que tienen ahí arriba en el teletipo, todos los Twitter, tienen tu YouTube y que tú por Twitch en el momento no estás, tú estás en YouTube. Sí, sí, no, pero en Twitch también estoy. Estoy como Madridismo al día. Lo que pasa es que llevamos tiempo sin emitir, pero también estoy. Vale, va. Perfecto, ¿no? Para que la gente lo sepa más o menos. Seguimos sentados. Yo irá a llenar para ir a orinar, porque no me había agua. A ver, yo ya he aguantado, tío, pero lo que pasa es que... Y eso, tío, me cuesta. Bueno, Quique, yo el tema, por ejemplo, del tema de lo de las palancas del Barça, ¿no? Por ejemplo, el tema de los fichajes que están haciendo fuera de filosofía, que ahora están fichando jugadores a lo mejor más que por urgencias y demás, para acá para allá. Tú sabes que ahora mismo, Quique, como por el Shaquere y demás, saben los números del Barça, lo que tienen, dicen que es patrimonio. Todos lo pueden hacer. Siempre hay alguno que... Bueno, siempre. Yo a veces hablo con un culé, siempre me dicen el ejemplo de Florentino 2000, ¿no? El año 2000, vende la ciudad de Subitiva, el protocolo de México, tal. Pero bueno, el Madrid se endeuda, entre comillas, pero a partir de ahí va hacia arriba. Yo, el tema del Barcelona que te voy a preguntar, Quique, es... Ya una vez hecho los fichajes, o sea, una vez muerto el perro, se acabó la rabia. Fichaje ha habido y van a tenerlo, ¿vale? O sea, la rabia ya no se pueden quejar ni de cantera, cantera, ni de que no tengan equipo, ni de que esto es lo que hay. Ya no pueden decirlo, ya la rabia se acabó, ya han metido dosis, ¿no? Para que no haya rabia. Pero el caso, Quique, tú crees... Tú, a día 1 de agosto, ¿tú crees que el Barcelona va a vender a nueve jugadores? Pues no lo creo. No lo creo. Es que tú sabes que ahora mismo tienen 33 fichas y se cuenta que Bernardo Silva viene casi seguro en cuanto se arregle un tema de un fondo económico... Yo no sé exactamente cómo se piensan quitar a ciertos jugadores como Brethwaite, por ejemplo. O sea, yo no sé exactamente ciertos salarios cómo se los pueden quitar. A ver qué tipo de magia hacen. Van a tener que hacer ingeniería financiera, sí. Ahora es como dice aquí Radad, triar hipotecar, ahora hipotecarse la vida la llaman palanca. No, aquí lo que ha pasado con las palancas, el término palanca, que se ha empleado a nivel periodístico dentro de los medios más media, medios de comunicación más importantes y el resto, se ha acuñado muy bien dentro de la sociedad. Lo que ha hecho el Barcelona es coger su patrimonio, sus derechos televisivos, lo que es la parcela propia de lo que es el propio... Esto es como en la anatomía, el corazón, los pulmones y el riñón. Este club lo que ha hecho básicamente es coger los riñones, coger los pulmones y coger el corazón. Y absolutamente todo, en este caso, para obtener líquido, dinero, pues de alguna manera, pues eso, descorronación, de quitarse el corazón. Lo que pasa es que, claro, a cambio de obtener más dinero ahora, lo que han perdido es valor futuro. Es decir, de cara a la escala de 25 años, que lo que han hecho es ir troceando sus derechos. Si lo que valía 100 este año va a valer 70, a posteriori, pues al final lo que han ido es perdiendo valor como club, perdiendo valor. Y perdiendo, y cuando la gente diga, oh, pero dentro de 10 años, oye, pero es que el Madrid cobra de derechos de televisión 300 millones de euros y el Barcelona va a cobrar 173. Claro, lo que pasa es que el Barcelona lo que hizo fue trocear sus derechos a cambio de pedir un préstamo y ahora ya esa parte troceada no la vas a volver a obtener. Porque eso no existe en economía. O sea, lo que no puede ser es obtener líquido sin endeudarte. O sea, eso cualquier persona que sepa de economía, en este caso, por la parte patrimonial, que es lo que ha hecho el Barcelona, es inviable. Entonces, Laporta lo que ha hecho es hacer, básicamente, lo que ha hecho Bartomeu, es tener absolutamente falta de decoro y de responsabilidad económica. Y en vez de intentar limpiar la parte del límite salarial con líquido, pues lo que ha hecho es ese líquido emplearlo para fichaje. Básicamente, Laporta lo que ha hecho es ir al casino con los 100 millones que tiene y jugársela al all-in, a un número. Y si le sale bien, cojonudo. Como le salga mal, vamos a ver qué parte del patrimonio van a vender después. Porque esto es jugársela al cortoplacismo puro. Y a mí en la vida, cualquier empresario que haya ahí en el chat lo sabrá. O sea, la perspectiva es siempre tener un largoplacismo. Ir haciendo las cosas de a poco y de manera sostenible y con conciencia, con cabeza. Y este club lo que está haciendo es no tener cabeza a largo plazo, no tener cabeza a medio plazo y coger y trocear su patrimonio a cambio de obtener dinero ahora. Y con masa salarial, límite salarial fuera de cobertura, creciendo y con más nivel de deuda global. Pero bueno, ellos sabrán, ¿eh? Eso sí, deportivamente, están haciendo un muy buen equipo. Para mí el Barça va a ser otra vez el gran rival de la liga, nos lo va a poner complicado, nos lo va a poner a cara de perro. Yo estoy convencido, porque además creo que han juntado jugadores que les van a venir muy bien, muy bien. Pero, insisto, como a nivel de títulos no consigan las palancas que consigue el Real Madrid, porque el Madrid obtiene las palancas mediante ganar la Champions, que el otro día nos pagaron 132 millones de euros por ganar la Champions. Esa palanca está de puta madre, ¿sabes? Pero esto, amigo mío, es otra cosa muy diferente. No, hombre, claro, no, no, está claro. Aquí lo que dice Dalonso, por ejemplo, que lo está preguntando, vamos, yo lo contesto directamente. Yo tengo información de que una de las palancas se va a pagar cinco finiquitos, entre ellos de Braithwaite. Es que si no, no es viable. Al liga mea segunda. Claro, es que si no, no es viable. Es que no es viable porque son jugadores sin mercado y con unos salarios megalómanos para su valor deportivo. Es que es eso, aparte, Pianic. Pianic. Bueno, a ver, lo de Pianic a lo mejor les encaja deportivamente si se quitan a Franky De Jong. Porque ahí a lo mejor tienen espacio dentro del centro del campo para poderlo... Pero claro, Pianic, ¿de qué viene? Pianic deportivamente. Pianic viene de jugar en el Besiktas. Un cadáver. Un cadáver futbolístico. O sea, es un cadáver. Yo no sé si es un cadáver, pero desde luego no es un jugador que te vaya a resolver... Eso es lo de Artur Menos. Exacto, lo de Artur. Es que, joder, es que el Barcelona tiene ciertas operaciones últimamente que son pura golosina. Sí, sí, no, no, está claro que hay que dar mucho contenido. Yo ya con lo que pasa es que ya sabemos que al final le van a ayudar. Le van a ayudar al Barcelona. Al Barcelona no le van a dejar que se caiga. No van a dejar que se caiga. Pero ¿sabes por qué? Y es que encima vais a decir que yo soy gilipollas y lo entiendo. Es que es eso, lo entiendo. Porque Tebas tiene que vender la puta Liga luego. ¿Y cómo está detrás de eso? No, no. Y es que Florentino le interesa a un buen Barça. Porque de cara a la Superliga necesita a un Barça potente, a un Barça fuerte. Y esto es contradictorio con respecto a nuestros intereses. Ah, mira, ahí está. Además, Florentino quiere que el Barça siempre sea nuestro rival. Hombre, lo quiere ahora mismo sobre todo porque en la Superliga tiene dos grandes aliados. Que son la Juve y el Barça. Y obviamente en ese proyecto de Superliga necesita a la puerta. Entonces, en eso estamos. Que es una cosa un poco, a mí me parece, es una de las cosas con las cuales no estoy de acuerdo con Florentino. La relación que tenemos con el Barça. Yo al Barcelona ni agua. Ni agua porque ellos a nosotros, si nos ven que nos hundimos, no nos van a dar ningún brazo para salir del agua. O sea, van a pisar. Claro, o sea. No, tú veros partidos del Barcelona cuando ha ido a vasallar al Madrid. Y le ha metido 5-6. Bueno, yo me acuerdo. Es que hubo un Madrid, me acuerdo yo, que fue cuando Cristiano le mete el gol por debajo de las piernas a Víctor Vardé. El año no me acuerdo exacto cuál fue, pero vamos. 2011-2012, Copa del Rey. El Madrid ha tenido momentos en los cuales la ha podido meter al Barça. Y el Madrid parece que pisa el freno. O sea, como decir, venga, ya hemos ganado 2-0, 3-0. Y yo el Madrid desde las épocas de Zamorano con Amadisca... Bien, sí. La liga, la liga de Valdano. Si no, 94-95. Ahí está. Desde ese año yo no veo una manita del Madrid. Se ha visto 4-2, he visto 4-3, 3-2... Vale, pero el 5-0 típico de la manita no, el Barça se lo ha visto más veces. Y él es a Sergio Ramos. Sí. O sea, como decir... Sergio Ramos le ha dado dos patadas a Messi a lo mejor, sobre todo uno. Que se le da la impotencia de eso, ¿no? De lo que tú estás diciendo ahora. El Barcelona tiene la oportunidad de pisotear al Madrid y muerto, pisarlo y pisarlo y darle fuerte, que te da. Y el Madrid, sin embargo, no. Institucionalmente es lo mismo. Claro, yo puedo entender que si se estrenen dos palancas del Madrid... Perdón, del Barça. Y le den al Madrid... Claro, el follow, bueno, se me ha resoldado. Gracias por el follow. Bienvenido. Yo puedo entender que el Barcelona, ese año... Obviamente, pues claro, cabeza y sigue de la Liga. Pero lo que, por ejemplo, ha dicho el Madrid. La Liga mira a otro lado. ¿Por qué? Porque los equipos como el Atlético de Madrid, que rajan de todo lo que pueda del Madrid... El Sevilla, no voy a juntar nada el Sevilla. Después Valencia, bueno. A mí me han preguntado aquí, por lo visto antes, que quién sería mejor en un... Yo que sé, Kike Mateo es colega mío, también. Que pasa que aquí no va a venir. Kike Mateo no quiere venir a un canal de Madrid. Que me han preguntado, Kike Recio o Kike Mateo, ¿no? Obviamente yo creo que Kike Recio. Pero el decir... Claro, tú dices, es que hay equipos grandes. Porque el Betis, vamos a dejarlo entre medio. Pero bueno, equipos como el Depor, el Celta, el Bilbao más o menos, la Real más o menos, el Cádiz, que aquí tengo la base del Cádiz. No, no, puta Superliga. Cher y Cher. O sea, en cuanto pueden al Madrid, darle y darle y darle y darle y darle. Sin embargo, luego el Madrid se porta con todos los equipos. No, el Madrid tiene que poner la otra mejilla. O sea, el Real Madrid... Es que el Real Madrid se comporta... Yo la ponía esta moción de punta, hablando así. Vais a decir... Exacto, sí, sí, vais a decir... Y yo vais a decir que soy un poco... Que se me pira. El Real Madrid es Jesucristo. Es Jesucristo, tío. O sea, es absolutamente... Ante el pagano, ante el que se comporta mal, ante el que te ningunea, te insulta y tal, ponerle buena cara. Eso es el Real Madrid. Y eso quizás, pues a lo mejor también te demuestra que el Real Madrid es que se le apela a todo también. Claro. O sea, a Florentino a lo mejor y al madridista a Randon es que al final, claro, ¿a ti qué te importa en la temporada? A mí lo que me importa en la temporada del Real Madrid es ganar la Liga y ganar la Champions. Al barcelonista también. Pero el barcelonista medio vive mucho más de la renta en el duelo directo. El Real Madrid ha ganado sus partidos, al Barça, alguna goleada, tal. Pero el Real Madrid, en lo que está, en las cosas que está, en lo bollante, en lo elemental, en lo interesante, es en ganar más Champions, en ganar más ligas y no en dar cátedra del estilo, de cómo se debe de jugar, en la manera que debe transmitirse el fútbol por encima del resto. O sea, porque, claro, esta gente es tan dogmática que es que son los que han querido establecer en un momento determinado cómo se debe jugar al fútbol de manera brillante. Entonces, pues bueno, te digo, el Real Madrid, esta otra movida, que es intentar seguir haciendo historia y, pues oye, si hemos ganado cinco Champions en nueve años, pues a ver si ganamos seis Champions en diez. ¿Sabes? En eso estamos. En lo que está el Real Madrid y, oye, tampoco nos va mal, no nos va mal, la verdad. Con nuestras cositas, con nuestro querer fichar a un delantero, con nuestro siempre querer más y más, porque somos exigentes. Pero, oye, ya está. Ya, yo, vamos, yo espero que ya, por lo menos, que ahora no tengan la excusa ni digan en el tweet ese del Barça, ellos los compran, el Barça los cría, ¿no? O sea, el plan... Pero eso está dentro de todo lo que es el relato y Piqué dijo hace unos años que el Real Madrid lo que hace cuando pierde ante el Barça es gastar 160 millones de euros. Coño, si es eso lo que tú acabas de hacer, macho. Ay, la vida, qué vueltas dan. Jerry, Rubi. Ay, pobrecito mío. Al menos, es que, ya te digo, yo ya, yo lo del relato, como son tantos años, damos, ya uno se los hace de memoria, ¿no? Nada más que tener a Cristóbal Soria, Con esa biblia de Messi, ¿no? y que yo te, y que yo te, y una pregunta a ti, así a modo globalizado, tú, ¿para ti ha sido mejor Maradona que Messi? Yo no he podido seguir a Maradona en una evaluación detallada futbolísticamente, yo creo que el impacto de Maradona al final va a ser mayor por lo que hizo con la selección, evidentemente a nivel de clubs Messi está por encima con todo lo que ha ganado a nivel de clubs, porque ha tenido una regularidad y una constancia que Diego Armando Maradona no ha llegado a tener, lo que pasa es que seguramente la excelencia a nivel mundial que ha tenido Maradona no la ha tenido, no la ha tenido Leo Messi. Tengo 36 años, no me considero capaz de poder hacer un análisis muy cribado, muy al detalle de la comparativa Maradona-Messi. Si me hablas de Messi-Cristiano, yo te diría que Cristiano ha sido capaz, siendo peor futbolista, de estar por encima de Messi, lo cual es una puta barbaridad. Cristiano, Cristiano, es que Cristiano, siendo peor jugador en muchos aspectos que Messi, ha sido capaz de tener más rendimiento y una rentabilidad mayor en momentos clave por encima de Messi. Pero Messi ha sido un extraordinario, ha sido, ahora es un muy buen jugador, pero obviamente ya lleva tiempo lejos de ser dominador y hegemónico como ha podido ser en ciertos escenarios. Que también te digo una cosa, Messi también evidentemente ha sido lo que ha sido por la sala de motores y lo que tenía al lado. Por supuesto, es más fácil jugar a ese nivel cuando tienes a jugadores como Xavi, Busquets, Iniesta, Neymar en un momento determinado, en su momento de inicio prime, Puyol, Víctor Valdés, etcétera. Claro, efectivamente. Pero bueno, ya te digo, o sea, que por supuesto ha sido un magnífico crack, no hay duda. Pero Cristiano, o sea, lo de Cristiano es casi una locura. Es que Cristiano Ronaldo, insisto, siendo en el análisis uno al por menor, probablemente peor que Messi, ha sido mejor jugador en algunos momentos, en algunas temporadas. Es una puta barbaridad. Es tremendo. Es que, ya te digo, yo lo de Messi y Cristiano, yo pienso igual que tú, ¿no? Para mí Messi a lo mejor, siendo un objetivo, puede haber sido el mejor futbolista que yo haya visto, En mi vida, por más que me joda decirlo. Pero lo que ha hecho Cristiano, siendo perfupolista, vamos, perfupolista, pero una bestia del gol, una bestia de la super, es como lo de Federer y Nadal, ¿no? El mismo ejemplo, por ejemplo, Federer. Buena analogía, esa sí. Claro, tiene el talento, lo lleva incrustado en su gen, en su sangre, y Nadal, sí, bueno, como ves, Nadal fue el mejor deportista de la historia de España y del mundo, de la historia, poco le va a faltar, si no lo es, para mí. Pero, tú ves el tema de Cristiano, y Nadal es igual, constantemente superarse. No para, no para de trabajar. No para uno más. Y cuando parece que no va a dar, vuelve, vuelve. El año pasado, Cristiano Ronaldo, es lo que dice la gente, ahora para el Madrid ya no, evidentemente, él se cerró la puerta, salió malamente, es un debate que, por desgracia, para el madridista, por muy pasional que seamos, está cerrado, Cristiano Ronaldo Madrid, se ha hablado este verano, ha habido por qué es, y por sí, por no es, pero, claro, tú ves a Cristiano, y tú dices, coño, en el United, que es una banda, ahora mismo, para mí el United lleva 4 o 5 años, 6 años, que es un equipo a la deriva, es un equipo que no se encuentra, mucho desconectado, desconectado, totalmente. Tú ves a Cristiano, que te dice, jueves, potamente 24 gols, y gracias a Cristiano, el United a lo mejor no está ni pensando, en estar por abajo de la Premier League, o que al final se ha quedado hasta fuera de Europa, pero, dice tú, y Messi se ha ido a Francia, y Messi no ha metido ni 10 gols, en un PSG, que supuestamente es, supra, superior a los demás, contando Marsella, contando Lyon, que Lyon y entra en Europa, contando a Lille, a Elisa, dice tú, joder, Messi, sí, no, es que tiene a Neymar al lado, Neymar ha seleccionado hace 4 meses, no es que tiene a Mbappé al lado, bueno, vale, ha tenido a Mbappé al lado, pero Mbappé es más protagonista que Messi ya, a día de hoy, yo digo que Messi a lo mejor llega a Qatar, puede hacer un buen mundial con Argentina, digo que no, vale, en torneo corto se puede mover mejor, ahí está, en torneo corto puede ser un poquito mejor, pero en temas alargados, Cristiano, al final, quitando 3 años prime de Messi, que eso fue la hostia, que me dio 80 goles, no sé, una historia enorme, pero Cristiano, para mí lo de Cristiano, a pesar de su forma de ser, que a lo mejor más, muy ególatra, muy... No ha ayudado, eso lo dijo, eso cualquier experto en fútbol, lo sabe. Si no fuera así, hubiera estado en el Madrid todavía, creo yo. Cristiano, no, Cristiano, él, no supo, o sea, no supo digerir su adiós bien, Cristiano en una final de la Champions, cuando el Madrid es campeón, hace unas declaraciones, impropias, de una leyenda, del Real Madrid, junto a Bale, los dos, en plan, chao, chao, vela, chao, vela, chao, así que aquí me voy, y este es, que se lo dijo a Susana Guas a pie de campo, o sea, tú eres Cristiano Ronaldo, tío, o sea, aparta por un momento tu ego, y piensa en el equipo, que acaba de ser campeón de Europa, en Kiev por aquel entonces, y luego hablaremos las cosas que tengamos que hablar, el presidente lo que dijo es, oye, Cristiano, mira, nosotros por una cuestión de estructura presupuestaria y salarial, no te podemos ofrecer lo que tú nos estás pidiendo, entonces esto es lo que hay, eres el jugador que más cobras, y tenemos los límites salariales que tenemos, porque Florentino a lo mejor de números sabe algo, y entiendo que, oye, pues la estructura y el equilibrio es ese, oye, Cristiano, que tú te quieres ir, y tal, presentanos una oferta donde te paguen eso, y si nos beneficia económicamente, perfecto, y te da, oye, chao, chao, y esperemos que te vaya bien, y eso hizo, el Real Madrid está por encima, mira, la diferencia entre Cristiano y Messi, ¿sabes cuál es? Entre otras cosas, que el Real Madrid está por encima de Cristiano, y el Barça ha vivido hipotecado a Leo Messi, el Barcelona ha vivido absolutamente en todos los sentidos hipotecado, cuando digo hipotecado es económica y futbolísticamente, para ellos era como una especie de, o sea, la gente, le oías hablar a la gente del Barça de Messi, y gente periodista y tal, y sonaba sectario, tío, a sectario, un discurso un poco ultra, ¿sabes? porque joder, en Madrid asumíamos el debate de Cristiano, oye, pues Messi en esto es mejor, tal, no sé qué, pero aquí es como una, como un pecado, compararlos, wow, el Messi está, años lucto de Cristiano, esto, y entonces, tú decías, a ver, coño, vamos a debatir un poco, vamos a analizar, joder, que es que este tío es una bestia, mira las cosas que hace, en fin, que yo creo que el Real Madrid, por suerte al final siempre está por encima de los jugadores, y creo que al Barcelona eso le cuesta un poquito, y con Messi se ha demostrado. claro que sí, claro que sí, ya te digo, yo al final, siempre hablamos, ¿no?, de cuando se dicen lo de los 11 históricos, ¿no?, cada día preguntar, esa de una pregunta, pregunta a mesa que me gusta, los 11 históricos, cuándo, esa tafe, seguramente buena tío, esa mola, sí, es que a mí muchas veces cuando me dicen a mi hijo, es que tú, tú como no pones a Cristiano en tu 11, y digo, ¿cómo no lo voy a poner a Cristiano? Pero a mí muchas veces me recriminan, por ejemplo, yo tengo gente en Cádiz, ¿no?, que ahí me dice, no, porque tú no eres futbolero, tú no sabes de fútbol, porque tú no reconoces que Messi ha sido mejor que Cristiano, y yo digo, vamos a ver, lo vuelvo a explicar, exactamente lo que tú has dicho, Cristiano, siendo peor que Messi, ha hecho récords, y cosas por encima de Messi, y cosas por encima de Messi, porque claro, Messi, tú te ves a Messi desde el año, desde el año de Luis Enrique, de la MSN, Messi se va a hacer el Neymar, ya Messi no ha ganado ni una Champions más, por ejemplo, Cristiano ha ganado alguna, aunque es verdad que se fue del Madrid, cuando se va con el tema de que, él decide irse, totalmente, pero volvemos a lo mismo, hay gente que a Cristiano Ronaldo, por ese adiós, también lo matan, o sea, lo matan, es decir, ese no valió para nada, ese lo que ha hecho ha sido por el Madrid, todo se lo ha dado al Madrid, vamos a ver, evidentemente el Madrid es un club, el club va por encima de cualquier cosa, hombre, le da algo a Cristiano en Madrid, pero, pero Cristiano le ha ayudado en algo, hombre, es que no yo, es que ayuda a Benzema, es que ayuda a Modric, es que eso, es en doble partida, gracias a esas, hay veces que la gente, un poquito se le van, pero por ejemplo, yo te digo a ti, yo te pregunto a ti, tu confe histórico del Madrid, dale a ver, pero te voy a preguntar dos, te voy a preguntar el español, y uno que no sea español, porque sé que tú por español, me vas a decir un 11 que me gusta, y vamos a decir gente, seguro los dos, que han sido criticadas por la gente del chat, seguro, pero escucha, un 11 español del Real Madrid, y extranjero del Real Madrid, sí, uno y uno, va a estar jodido, porque yo tengo uno hecho en el canal de YouTube, yo lo sé, con españoles, ah, vale, vale, sabes cuál es, pero claro, voy a intentarte hacer primero al extranjero, sí, bueno, en portería, vamos a poner, si te parece, de momento, siendo peor portero, a Keylor Navas, portero extranjero, vale, tengo que coger un portero extranjero, en global, yo cogería a Iker, vale, Iker Casillas, y creo que Courtois, pues va a superar a, a Keylor, pero bueno, poco a poco, oye, lleva menos tiempo, por otra parte, vamos con el lateral izquierdo, me quedo con Roberto Carlos, de lateral izquierdo, lateral derecho, lateral derecho, por una cuestión de gusto, y que me parecía un, un tío que defensivamente era brutal, Christian Panucci, me pareció un lateral espléndido, muy bueno, y estamos hablando extranjero, vale, centrales, bueno, de centrales, obviamente yo me voy a quedar con, con, con lo último que, que he conocido, vale, que son para mí, Pepe Ibaran, Pepe Ibaran, mis dos chicos, acompañantes de Sergio Ramos, en su carrera deportiva, extraordinarios los dos, cada uno en su momento, a Pepe Ibaran, por cierto, se le pegaron, para mí, demasiadas hostias, al final de su carrera, porque a nivel de prensa, pues a muchos les interesaba, tapar a Sergio Ramos, cuando te hablo de la prensa, y ciertas cosas, si, centro del campo, mi centro del campo, te lo voy a decir rapidito, porque es de extranjeros, Fernando Redondo, Toni Kroos, Luka Modric, yo, lo siento, pero, ¿Es Redondo para ti el mejor 5 de la isla del Madrid? Para mí, sí, y si no llega a ser, por la lesión de rodilla que tuvo en Milán, que anteriormente tuvo alguna lesión, pero en Milán, cuando sale por la puerta de atrás, que luego llega a Makelele, llega a Celades, Makelele, y Flavio, a cambio, tenía la duda de meter a Makelele, pero por gusto estético, y por fundamentos, meto a Fernando Redondo, y aquí llegan los bichos de arriba, bueno, pues obviamente, tengo dudas, porque claro, si nos vamos a extranjero, yo tengo que meter a Cristiano, a Karim Benzema, y Alfredo Di Stéfano, vale, yo lo tengo bastante claro, Ronaldo Nazario, le adoro, pero por rendimiento, esto también hay que tener en cuenta, para mí el rendimiento en el club, vale, Ronaldo Nazario, era un jugador espectacular, pero en cuanto a rendimiento, títulos, goles, etcétera, estos, y luego Zidane, tenía la duda de meterlo en lugar de Toni Kroos, pero es verdad que Toni, al final, pues la regularidad y la constancia, Zidane no la tuvo tanto, aunque tuvo momentos extraordinarios, espectaculares, así que ese sería mi once, de extranjero, y español, vamos con los patrios, venga va, los patrios serían, Iker Casillas, por supuesto, en portería, más allá de que para mí, se comportó a título, fuera del campo mal, pero deportivamente, ha sido un auténtico fenómeno, no hay dudas, en su prime deportivo, vale, luego, vamos con, en el lateral derecho, en el lateral derecho, te va a meter a Carvajal, por encima de Salgado, vale, si, te va a poner a Dani Carvajal, creo que Dani, en su momento, más álgido, ha sido un lateral buenísimo, muy bueno, peor que Marcelo, con los dos coincidentes, pero muy bueno, centrales, Fernando Hierro, no hay discusión, y Sergio Ramos, no hay discusión, está ahí, Manolo Sánchez, Manolo Sánchez, pero es que creo que el rendimiento, de Sergio y de Hierro, ha sido de locos, de locos, la opción, laterales izquierdos, aquí lo vamos a tener, a priori, un poco así, así, pero te voy a decir uno, que era extremo y lateral, que a mí me encantaba, Gordillo, Gordillo, Rafa Gordillo, está claro, Rafa Gordillo, que para mí, claro tío, o sea, para mí era un carril, completísimo, o sea, jugaba lateral, extremo, era una puta barbaridad, y uno, como todo, tenía, grande Gordillo, un auténtico, el centro del campo, macho, a ver, centro del campo, evidentemente, ahí vamos a ir ya, partiendo gente de la quinta, lado derecho, vamos a meter a, Michel, Michel, Martín Vázquez, te lo pongo a pierna cambiada, desde el perfil izquierdo que entraba, Gutiérrez, te tengo que meter uno, en principio ahí, no, gallego, Guti, Diego Guti, del bosque no llega a ser, no, Pirri, 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 lo están mencionando por ahí, que oleo, y arriba, vamos a meter, a Gento, al buitre, y yo creo que tengo que meter a rulo, a Raúl, y voy a dejar a Guti, lo voy a dejar fuera, de 12, claro tío, de jugador 12, para cambiarte el partido, para lo que guti ha sido el mejor siempre claro que es que para revulsivo revulsivo bueno yo creo que son dos onces brutales y seguramente especificando un poquito más podríamos hacer otro español es extranjero pero se está muy bien yo le digo ya que es verdad que ya la gente no es español y no se lo dicho de dicho el mío global y el histórico el histórico del fútbol casi ya para mí negociable de portero español eso no hay duda alguna y es verdad que he visto a bullos he visto vídeos de viernes de garcía remón que también era un gatito que para como portero español no es imposible que haya un nombre de casilla español pero muy bueno pero yo creo que al final por rendimiento y que estuvo algo por encima no después la defensa prácticamente creo que es la misma porque bueno lateral izquierdo gordillo a mí me gustaba mucho salgado también pero carvajal es verdad que tiene más recorrido y más ataque carvajal a la muchísima asistencia y salgado no ha dado tanta salgada era un salgador un pulmón detrás y luchaba muchísimo esperamos para mí gordillo es para mí era lo que era un roberto carlos al antiguo sanz entre comillas no mejor tocarlo era natural pero gordillo aparecen y finillera como he hecho aquí ahora mismo espartana no por ejemplo es que es que mucha tela ya para defender de pan y es una pena de a sanchi fuera no se puede dudar después en el mediocampo yo nacionalizaría redondo español si pudiera porque pero hombre está claro que pirri al final pirri está entre los bien mejores voladores y hierro y hierro que empezó de centrocampista también está media punta que es que hierro fue para atrás con la mano aquí siempre así como el mariscal no la manita en la cintura del típico está esperando un nivel después yo en el mediocampo de yo si ponga utilidad por cierto no hemos visto a velázquez también que era un pelotero de cuidado velázquez objeto amancio es que es que tenéis que hay unas cosas muy hardcore es que es claro que hay alcohol hombre después después de estefano si hay gente que aunque sea argentino dice para gente que lo tomamos español o en españa pero bueno a di estefano yo si lo pongo yo lo pongo yo lo puede ser para lo pongo en el mediocampo pero porque hace lo que le dé la gana o sea porque es que estefano jugaba en todas las posiciones o épocas sino en madrid televisión yo he podido ver la final frente a la intras de frankfurt que consideran que es la mejor final de una copa de europa y ese partido que hace también y estefano junto a canario que también hace un partidazo en banda espectacular lo de estefano fue de locos de locos bueno michel lo pongo yo pondría yo pongo a mí estefano lo pongo donde él quiera en el mediocampo pongo a piri pongo a michel porque michel al final ha dado es verdad que se fuera el madrimal se fue quitado fue una pena pero como era un espectáculo estando en condiciones y arriba ha sido un ejército por ser jugado que más más rápido de españa en la historia del fútbol y seis copas de europa ayudan después raúl de delantero creo que en cuestión habla de raúl y hombre después porque es verdad que me dejaba otra año fuera juanito también por ejemplo que juanito lo que pasa era mejor el técnico juanito era muy bueno también desde la pero buitre yo creo que otra que año lo que pasa que otra año en una baldosa te hacía maravilla era evidentemente así y ya te digo la diferencia en condiciones porque claro es un maestro pero que hay muchas leyendas del madrid a gente como camacho por ejemplo también que camacho cuando estuvo en el madrid odio todo siendo muy bien velasque marquito que marquito para mucha gente es el mejor lateral de españa de la historia marquito el extranjero vamos a flipar porque si me dices un once extranjero pero de toda la historia del fútbol del fútbol de la historia de la defensa tuve una gorda yo te lo digo porque aquí tuve yo jaleo porque dejé fuera a puyol y a ramos pero de la de la de la explosión estadía piqué porque puse a dos yo te diría decidos que puse yo que puse a maldini y a beckenbauer porque creo que me va a volver loco ya me estás diciendo unos nombres que me va a volver loco y maldini claro maldini mira yo te voy a decir mira aquí me voy a guiar porque son buenísimos los que va a decir pero aparte por gusto ya personal mira el portero voy a poner allí bufón por una cuestión de gusto me parece el portero técnicamente más depurado que yo he visto en su mejor momento claro vale bufón uso por encima de iker por ejemplo vale que estaría ahí también para mí sí 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 claro que estaría entre el top 3 de porteros míos que yo he visto aquí no voy a basar a ver si puedo basarme en lo que yo he visto mucho no tanto en histórico vale porque si no me voy a volver loco lateral derecho café café para mí que fuera un espectáculo roberto lo va a meter igual parece que yo con roberto carlos soy fan absoluto y en defensa porque para mí fueron cada uno a su estilo dos centrales que cambiaron muchas cosas en sus clubes varesi y hierro que además parecía una cosa espectacular no me toma el dini porque es que haber maldini le puede meter de central y de lateral en realidad al izquierdo le pomete de central pero creo que en esa época del fuera de juego de arrigo saki también fue muy importante la figura de franco bares vale bueno verdad vamos con con el centro del campo y el centro del campo tío a ver porque claro además yo tengo ya la cabeza a ver cómo me sale esto dentro del campo yo te voy sinceramente a meter a modric lo siento si no hombre te va a meter a modric beckenbauer en el avance en el avance porque él era un él era un libero pero que jugaba era todo campo en power es que tío claro aquí por ejemplo si dan a lo mejor es que lo tengo que meter porque ya estamos hablando no de rendimiento real madrid sino en francia con la selección todo lo que ganó en francia con mundial con euro tal voy a meter a ciudad antío me voy a meter a ciudad antío por clase por estilo por todo por ahí podríamos meter a gente como frank reyhardt gullitt es bueno muchos muchos y luego arriba para mí ronaldo nazario en su prime es el 9 en su prime el 9 por excelente me ha guardado de la historia del fútbol si no se lesiona para mí exacto para mí igual lo pienso igual tío voy a meter a cristiano lo siento mucho para meter a cristiano y me dejó uno lo siento no voy a meter a messi a messi no lo voy a meter joder sabes quién me gustaba pero si no puedo meter aquí george wea me encantaba pero 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 tanto como en el mejor 11 no lo voy a meter a mí otro que me gustaba mucho que no puedo meter ni la vez de batistuta me encantaba pero claro aún no claro para un 11 la del infan claro es que meter a batistuta y tal me faltaría uno claro pero claro están diciendo hay pele y maradona sí pero estoy intentando decir gente que yo haya consumido mucho claro claro chicos no sé tíos ahí lo que voy a hacer mira ya está me cansado por todo lo que le defendí de todo lo que le quiero cariño benzema no me complico tío no es verdad o sea al final benzema va a terminar con una carrera donde va a tener un balón de oro las copas y o sea claro es que claro johan cruyff pero es que johan cruyff claro que tendría que estar pero tendría que alfredo cruyff está la que intentó guiarme por los que yo he podido ver yo tengo 36 entonces yo pensar en 35 estamos ahí tío entonces yo empecé a consumir fútbol mi primer partido fue en el bernabéu real madrid ante el torino copa de la uefa martín vázquez con martín vázquez en el torino el torino y claro sin bigote y con y con bigote y con y con chica javi que marcó gol en el real madrid una calidad tenían las botas ese tío espectacular pero bueno ahí lo dejó y está bien me han hecho dos preguntas y estamos a gusto tenemos el tiempo en el programa la verdad que mientras aquí que no tenga problema si estamos 10 minutos más de pregunta aquí mario luni nuestro amigo mario luni nos ha preguntado que hace un once de pufos pero javi javi madrid está fiel amigo mío nos ha puesto un once aquí de no hace un once de jugadores que habría visto habría gustado ver en el madrid y no han jugado aquí vale os vieron jugadores jorves y ginola yo no la jugador yo voy a decir un once y no la en el psg nos la lío bastante macho y con wea yorka es el portero la verdad es que salió sí 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 me acuerdo yo yo voy a decir el once de jugadores que ya me gusta ver en el madrid y cuando digo ver tengo que hablar del año 90 que cuando yo empiezo a ver fútbol porque si no hubiera dicho a pelé diría cruz maradona pero bueno yo voy a decirlo y voy a hacer el vídeo para que a ti te dé tiempo a pensar y como aparte que coño si el programa porque coja uno el toro no vaya que porque a mí me gusta que la gente pregunte no me gusta contestarla por el mundo a ver portero portero bufón eso está claro o sea los dos vamos a coincidir ahí bufón el portero que si no hubiera aceitió casillas pues yo creo que tiene que decir portero madrid más bufón hay informaciones de que está prácticamente fichado y si no llega al madrid por casillas eso es así esa bufón pues si no haberme al portero de la historia junto a casillas para mí es van de resar en make el pero muy bueno aunque un poquito por abajo pero también para can oliver can otro pero vamos de nosotros dinos of vino muy bueno dinos of itafarel en su momento con brasil también no vea la que paraba me acuerdo el mundial del 94 que no va a atafar en la que dio pero vamos ya decía bufón centrales pues aquí voy a tener que decir uno que no le gusta a la gente carles puyol pues sí sí puyol porque después de la tela el puyol fijo puyol central luego lateral lateral izquierdo que va a tener que apuntar en algún sitio los nombres tío porque si no me va a olvidar perdóname voy a abrir un documento yo voy a pasar el corte pues en centrales puyol evidentemente uno otro central que yo me hubiera gustado en el mar lo que pasa que esto es trampa pero porque no lo he visto a mí me han dicho que daniel pasarela era un central que era hostia yo para que yo no lo digo entonces no puedo no puedo decir gente que no han claro es una palabra prohibida el tabú no va entonces estirar un central un central que no que me gusta a mí venir en madrid venga vayas sino del presente van dyke van dyke yo revan dyke si está en forma es el mejor defensa del mundo para mí pero ahora mismo no está en forma no está al nivel después de la decisión que tuvo pero van dyke en prime eso se le da un tip se le da todo con at con at buena pinta después lateral derecho ya decía que afu afu no con el madrid pudo haber jugado y no llegó a jugar lateral izquierdo lateral izquierdo lateral izquierdo esa la voy a tener que pensar un poquito más voy a pasar un poquito más adelante a ver medio centro que en el madrid yo me hubiera gustado ver y no he visto tiene nombres y apellidos don andrea pirlo sin duda después interiores interiores bueno xavi ya decía xavi aunque me joda xavi pirlo puede jugar se había un poquito más adelante pero xavi mejor de decirlo pero xavi era el corazón de españa que nos da un mundial igual que casilla el portero villas el goleador es un equipo ramos está por medio el barça el barcelona iniesta por supuesto pero iniesta no lo voy a poner ya puesta ya llevando llegan bastante gente voy a poner ya tira por gente que me gusta que me gusta bastante y que no tenía el plazo de bebé ya decir lo que es una fricada pero me van a matar a mí me gusta un jugador que juega en el valencia ahora ahora que es portugués a mí me encanta gonzalo que de lo que pasa que por perfil por actitud y porque su posición está más que un poquito cuando está cuando está la marea harta cuando empieza a salir la magia mental a la edad de 15 partidos es lo malo pero me gusta mucho contra lo que de verdad que hay gente como y no también no evidentemente a lo mejor bueno maradona pero bueno del barça me encima gente dicho ya xavi porque son para mí incuestionables he dicho a pirlo he dicho a xavi ya que tengo un 11 armado ya lo tiene por ahí delante delantero voy a decir bueno con la delantera media me voy a tirar me voy a tirar con el papel con halan y con mbappé jalan y neymar júnior bueno te voy con él venga va a ver yo te lo voy a decir fuera de posición vale y de todo defensas centrocampistas vale te pongo vieira patrick vieira que estuvo fichadísimo toti mbappé se le hizo una oferta formal confesado por él él mismo lo dijo y en la final al final quien vino fue casano que acepte educar y casa hoy no cansar ahora vamos a nombrar los de los fútbol vieira toti mbappé george wea paolo maldini ronaldiño gaucho kafu eric cantona andrea pirlo romario mi jugador favorito de pequeño stephen gerard y bufón romario cola de vaca romario romario la gente de mi canal lo sabe que por romario tuvo un momento en el cual me despiste y casi me hice del barça con cinco años ya casi me la lía casi me la lía pero por suerte mi padre me llevó al bernabéu precisamente a este partido frente al turista y ahí ya todo ha dicho bien para que es otro también hidro para también a lo mejor para un jugador y el 11 de pufo pues yo yo tengo claro los pufo del madrid y vamos los tengo yo creo que hay una lista también yo creo que es fácil vamos a lo que haya visto el portero sin duda alguna alba no vizar y centrales es fácil y fácil y espacio y seguro y pondría aquí aquí llegue al madrid muy muy como viene y es un fraude es fácil porque lateral derecho secretario sin duda alguna lateral izquierdo bueno diogo nos dio con el lateral derecho sí sí bueno pero secretario guapa las dos bandas y secretario guapa las dos bandas y no valís ni una nada que sólo hace un partido uno contra el barcelona secretario la izquierda y dio con la derecha sin dudas medio campo pablo garcía lo siento mucho por pablo garcía vino de los asunas muy bien y en el madrid fue lamentable lamentable y el otro yo sé que mucha gente que estaba esperándome con emerson porque quien me conoce sabe que ya emerson lo he matado lo sacrificaba emerson vino aquí el emperador de la roma un esbirro de capello pero vamos masivo pero creo que graves en a pesar de todo yo creo que graves en ha sido más un circo de otra cosa tío porque cada vez se viene aquí siendo el número uno de dinamarca la gente con graves en otra graves en que parecía el mejor ericsson de la actualidad graves en su momento y aquí viene graves en y no deja de ser un jugador emblemático entre comillas no esa grave siña la agresividad de graves en que yo que va yo que para mí es por lo que es por cómo viene graves en esa cabeza viene como el dames el gran danís la reencarnación de la un grupo y de solucionar problemas que tenía el equipo en el centro del campo y era un perfil necesario pero realmente pues no no cumplió con lo que se requería después de interiores un interior que haya fracasado en el madrid ya poner azar también azar yo lo digo ojalá este año nos tape los tres años que lleva que es que japan lo poco que haga lo poco que haga lo poco que haga va a ser bueno hombre porque es que no ha hecho nada por dinero vuelo invertido y por rendimiento el peor y por dinero tío es que joder que ya más cada vez en el madrid porque acá por ejemplo que podrían entrar ahí sí pero no es igual y que acá parte hizo algunas aportaciones concretas de goles y asistencias porque tú dices a lo mejor veis pero veis la de al madrid copa de europa veis así un jugador mujer rentabilizado veis no se puede meter por un dos años malo pero veis no es que azar no le ha dado ningún tipo de reporte positivo al madrid ni en camiseta creo yo que hayan vendido azar lo que es normal y el delantero como el casano sin duda alguna casa no es un manta bueno vamos a hacer una cosa había con una próxima y en el mediocampo porque lo de próxima aquí fue un lo mismo venía como venía de con el fría roja final de la copa europa pero bueno pongo a bajar el extremo pongo a próxima y de medio pongo a estar en el extremo izquierdo voy a poner a casano en la derecha pues de casa no tú vas a ver casa no también venía aquí el tío vive en un hotel toda la vida vive en un hotel llama a una señora un día llama otra señora otro día el tío llega a tardar los entrenamientos el tío no se cuida para nada y ahora de besos y si el tío vive de lo que es un talento que tenía que era el talentoso bueno talentino 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 de la mecanza no y después y ya de delantero con delantero que le haya sido un pufo al madrid qué es que había varios hablamos de podemos hablar del rival y podemos hablar de lo que yo he visto que viene aquí como pesco y rambo pesco vino que viene aquí como viene y que luego hizo historia en flamengo sí sí en el frango y el tío está comentando ahora mismo la televisión brasileña petcovich hay un tío como si hubiera una leyenda pero aquí en el madrid fue absolutamente lamentable y delantero y me había ponado ya no había ponado lleno y porque es que tampoco aporta mal y tuvo un buen momento que el vil valix pues es para la final había un jugador que a mí me gustaba mucho y no está dentro de pufos ni mucho menos pero incluso podría ha rendido más pero era muy criticado fox o jeremy jeremy tuvo sus momentos buenos ojo hay uno hay uno que seguramente la cabeza es que fíjate es que ojo mira la lista que tengo yo porque si la lista que tengo es tengo el poder poder a bueno poder o poder el jugador que ha llegado al real madrid y menos minutos creo que ha jugado en los mínimos que llegó con juan de ramos en el mercado invernal porque se buscaba un extremo derecho y palencia se le ocurrió que éste lo podía hacer mejor que antonio valencia el ecuatoriano luego albano albano bizarri spasic julio césar villarroya carlos diogo on jenovic petcovich prosinecki emerson cannaval ahí está ahí está o sea ojito cannaval que luego en el málaga tuvo su momento ahí está dice que guarda el samuel samuel hombre samuel es muy pufo sí sí es muy pufo también sí 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 pero sí pero se esperaba muy barato al madrid hemos hecho mucho y la deja que igual más sabio bortolini o me sabio y sabio no sabieron muy bueno era muy 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 bueno edu y ferry freddy rincón haki congo hombre freddy rincón estuvo poco tiempo y no de tiempo ni valorarlo y fue el primer colombiano de rincón estuvo la temporada 95 96 y yo estaba en el estadio en aquella época y la gente le insultaba cosas muy feas muy feas aquí hombre para poner aquí en uno de los hombres aquí era un jugador que en el madrid dejó detallitos de calidad de goles muy buenos el lugar de san sanin bueno no risa no risa y no risa y sí sí que llegaba este venía como el mejor medio campista del mundo de turquía venía del dormón del dormón y cada 45 del dormón a nosotros 30 millones pagamos por 30 millones costos hay entonces era mucho más dinero que ahora de cruzado y la única que es azar pero sin equipo para hombres que próximo descomunal la sala de la izquierda y que en la sala y ahí se la saque de un lugar sevilla de 55 metros que se lo mandan sevilla y que el miquel lasa es campeón de la copa del rey que gana el real madrid en valencia con el buitre ya creo que esta copa el rey la ganamos dice maría herrera que balboa javi balboa hombre estaría en una terna no estaría en candidato sería estarían candidatos yo vi que en el banquillo mario luni como siempre está bueno yo estoy con mario luni y mariano por supuesto es bueno mariano escucha nadie hemos dicho mariano 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 un abrazo de aquí pero uruguayo magallanes y el samba de graña y munich y pedro munich y marco sus bolillos algo dios para la competencia que tenía para los pufos que hay para los pufos que hay no le da gente más pufo que él al tinto otro al tinto que era muy poco a mí al tinto para el nuestro no volcón a liderar bueno y a mí tener al que vino en plan fraven con seis a o villarrolla dice aquí a mí que sí bueno que está bien en el chai nombre de 20 de 20 el pobre resto de ente en alicante se acuerdan del bien sobre todos los policías locales o municipales tienen ahí bloc de notas de respondiente edgar el portugués edgar y víctor bueno y vitor víctor era mal y yo en víctor era muy justito muy justito para poder que se ha encontrado 12 millones para mí se me hicieron 30 puede ser sí sí puede ser pero yo no voy a mirar antes de terminar en 12 12 millones 12 millones mira de aquí aquí dice que casano marcó un copa ante 10 y tristemente desaparecido empate en mi pueblo con gol de nolito de joven nolito no decía luego cinco horas verdadero en otros tiempos lo despacio no lo supera nadie es que además no ayudaba su lenguaje no verbal no ayudaba tenía veintitantos tenía tenía veintitantos años y parecía que tenía 50 sí sí siempre iba viejo tío una hizo un año superlativo que dice tuquillo pero parecía el maestro parecía el maestro mutenroy de dragon ball de mayor aspecto mayor pero el que tenía veintitantos con el real madrid yo digo pero cómo puede ser esto lo que había el cromo de espacio y me acordé de tuve ya el cromo de espacio y el cromo de la tira casal y decía me da miedo parece parece una película de terror más que igual que de articia y ojo de articia pues no opciones o de articia pero pica que lo mejor de madrid con piel con chano con ezequiel castillo este era otro que decía me te se me acordaba vito de césar prates pesar prates éste venía así si este es un ladera de la decisión al castillo derecho que parecía jugón y nada de jugón ya dará un sabiduría que me padezaba con rabanelli y con de artista ya te digo es que son es que cámaras a cámaras a cámaras a otro otro que bueno y estoy aquí santiaragón que santiaragón santiaragón en el zaragoza hizo muy buena carrera coincidiendo con pardeza también en un buen zaragoza por aquel entonces luego aguardo al madrid solana pardeza y aragón los tres sí por cierta vez si vienes solana en este programa ha seguido desde el canal pues solana pues solana era un buen jugador y en zaragoza hizo carrera madrid no y luego toril por ejemplo alberto toril era un jugador pero no le daba para el madrid martín vázquez y era y era todo un galán martín vázquez y si tenía muchas fans y termina una pregunta mojate fichamos agurir o no lo fichamos sí sí creo o si quiero si crees si creo yo creo que no tú crees que no y quiero y quiero pero creo que no quiero pero creo que no vale 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 yo creo que nos van a sorprender con algo raro alguien va raro si si alguien yo estoy contigo alguien viene pero alguien que todavía no ha sido mencionado y si es alguien mencionado si es de los que comentan agenda y tal sí que sería gurí pero es que creo más en la línea de elementos sorpresa jugador que de repente haber cama venga en cierto modo fue un poco así o sea ya se le iba siguiendo tal pero de repente un cuando se decía que el madrid no iba a fichar y con todo lo del hospital cayó en la playa y luego fui a alguna tima de póker y me dijeron a mi fuente de guarda cama venga afirma por el madrid pero de contrato y y me dijeron no va a ser oficial hasta que se haga mbappé 7 lo que era el año pasado el mapé sigue por ficha el año pasado contra maestra que venía libre está él y bueno yo lo que pasa que aquí no estaba en internet si voy a hacer internet bueno hubiera sido más dentro de la camabinca y todo el mundo diciendo si está todo el mbappé me hubieran dado permiso bueno yo lo que digo me dan permiso y hombre yo le vuelvo a decir a la gente antes de terminar el programa que me están llegando avisos no de rt de que rt que está sonando fuerte tal yo os digo a todo el mundo rt es una opción que está como en un cajón como diciendo bueno si hay que ir iremos previamente los escalones comentado pero el español ahora mismo ha bajado la cotización porque por el rt se pedía el mes pasado 50 millones de ahora en 30 lo venden y el madrid yo digo que tú le metes ahora mismo no no yo te digo que el madrid te mete 20 más 5 variables y el español se lo piensa y si ser que no y si ser que y renueva si al final renueva bueno yo os digo que si renueva alguna cláusula va a ver con el madrid 100% porque unica la falta esto lo tiene monitorizado esta información y os digo otra cosa lo de caba ni que esto y que lo quería contigo antes termina cada nivel está claro que ya vamos a decir que si evidentemente un cadáver no futbolístico porque ya caba ni pues no ha hecho ya cuatro años los dos últimos qué pasa que caba ni el tema de caba ni es que yo te lo digo que te lo digo delante de la gente porque gente calma no sabe por cierto sentiría gracias por el solo bienvenido creo que estamos a esto viene bien decirlo me faltan tres seguidores para superar los 700 seguidores como hay 66 personalidades si hay alguno que no le ha dado la forma de 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 suscribir al canal y tampoco me está nada pero que no tenía siempre tan perfecto darle hombre yo yo el tema de caba ni es porque mira bella ve como es que siempre funciona siempre hay alguien que está viendo que no algún despistado algún despistado faltan dos o dos a la meta de la suerte de la suerte y lo de caba ni lo que pasa que caba ni tú sabes que en el mundo del fútbol hay mucha gente hay muchos representantes hermanos hermanos de primos de y el madrid sondea que le parecería a un jugador como caba ni venir a aguantarle las botas benzema porque realmente viene a lo que a lo que viene a lo que viene sería un jugador obviamente residual especialista dentro de la posición y caba ni lo que le sorprende alma a la dirección deportiva del madrid es que caba ni para todo y caba ni tiene oferta del monte tiene oferta de newcastle tiene oferta del villarreal tiene oferta del milán para ir al miran que caba ni puede ir al miran con ibra y móvil yo no sé cómo lo van a hacer porque miran ahora mismo está haciendo un equipo que bueno que tiene dinero que te hagan al escudo ahora con de qué tal aire a ver qué tal no de qué talar también que va fichado y bueno y otros bocas pero caba ni dice que hasta que el madrid no le diga lo vamos a fichar o no a tal él no va a firmar por ningún equipo bueno son son jugadores que realmente no creo que venga lo de caba ni es más que yo lo dije en un momento yo en twitter caba ni me gusta a mí mucho yo soy viva de caba ni lo acaban y jugado que podría haber llegado a madrid una vez pero evidentemente con la bbc era imposible entonces yo digo a ver ahora mismo para un año caba ni si no hubiera otro y hubiera que traer a uno siendo gratis a mí no me disgusta lo que pasa que claro hay que tener en cuenta dos cosas aunque no haya sido un jugador quique rentable si te viene cobrando un salario bajo a un nivel inferior incluso a mariano 0 de 4 millones hacia abajo dos y medio netos cinco brutos un año es lo único que el madrid arriesgaría qué pasa de caba ni un jugador que jugando en el área chica yo creo esto bueno esto también esto es otra cosa que me he enterado yo ahora también de hecho es lo de sebastián aler y caba ni a eso me enterado sólo tenía que decir ahora y mira el balón se me ha recordado se me olvidaba además lo tengo que apuntar voy a hacer captura para que vea que no es mentira a caba ni le han ofrecido un contrato en el dormú vale entonces caba ni pues me dio a entender como de que sí que él quiere ir al madrid pero que el madrid carlos no le puede ser madrid que es lo que tiene que aceptar pero claro caba ni en un jugador que creo que todavía le queda un año 2 para hacer 15 partidos buenos y evidentemente en el dormú si va a titular pues yo creo que si caba ni no firma por el dormú ya es que es que ya te digo que yo no veo a la ficha por el villarreal caba ni es que estaba para afirmar y recibe esa llamada en plan sondeo que no es una oferta que no es una proposición sino a ti que te parecería formar parte de la plantilla en caso de tener que venir como suplente un año del madrid y las palabras de caba ni son yo sacrifico ir al mundial de uruguay con tal de jugar un año en el real madrid entonces claro cuando la directiva josé ángel sánchez por ejemplo bueno por ejemplo no es casi así escuchan esto dicen vamos a tenerlo en entre comillas en el como una bala de la recámara como la única bala la última bala del cargado por decir algo pero claro caba ni espera que el madrid le diga mirad que no vamos a contar contigo gracias por el hecho que haga algún movimiento de escenario que no son ofertas que es lo que les quiero que le quede claro a la gente pero ahora mismo yo para mí os vi para ejemplo global de todo el madridismo que estoy viendo que el man pregunta bastante ahora me queda mi mediar de contra en twitter que yo ahora mismo incluso caba ni incluso caba ni que no que yo tampoco realmente siendo objetivo pues si por el madrid ya le viene tan largo está claro pero más aparte si le suma que el dormido por él seguramente como le vaya para acá más que el madrid y vaya agua más no creo que caba ni al dorme un bajo y por lo menos le puede luchar a la liga a ver yo te digo una cosa yo te digo una cosa entre estos dos nombres que estás barajando entre caba ni y raúl de tomás te voy a dar el argumento porque me quedaría antes con raúl de tomás para lo que se especificaría a nivel de rol si de cara a la próxima temporada el real madrid puede que no cuente ni con marco ascensión y con dani ceballos el real madrid va a necesitar jugadores patrios jugadores españoles y encima canterano para cubrir cupos entonces a la historia entonces creo que raúl de tomás en eso te va a ayudar y aparte es un tío que tiene una cuenta pendiente con el real madrid dicho por él mismo es decir que va a tener en teoría una motivación una predisposición a intentar competir bien a intentar dar una muy buena versión que va a venir con una motivación individualizada muy buena a priori luego como todo y viene de marcar sus 17 goles en el español ser uno de los máximos goladores nacionales de la liga bien me diréis poca cosa bueno a las alturas de mercado y opciones que hay evidentemente si todo lo extra por las a joder no hemos fichado en papel vamos a fichar los de tomás pues joder raúl de tomás sale un poquito escaldadito claro para el rol de delantero secundario que te puede marcar goles que además fuera del área real de tomás es válido porque tiene buen control de balón gran golpeo desde fuera del área un tío bastante rápido pues hombre yo creo que rol de tomás algo te puede aportar todo dependería del precio encima has obtenido cas por mayor al 10 millones de euros y millones pues 10 millones por mayor al los metes ahí con rol de tomás y hombre si son 20 millones por rol de tomás te lo compro si es por 40 ni de coña todo hay que valorar vale entonces para mí edinson cavani ya ha jugado sus mejores partidos profesionales hasta si fuera de la cobertura competitiva ya no es un delantero que tenga las prestaciones físicas por las cuales destacó en nápoli y algo en psg y obviamente con uruguay entonces para mí en definitiva en resumidas cuentas si es entre estos dos que ninguno de los dos es opción para mí favorita me quedo con el red por el tema de cupos canterano por el tema de que es más joven que cabani y porque entiendo que está en un periodo donde puede hacer de buen recambio de benzema tiene hace una buena temporada y entiendo que vendría con ganas claro por eso te digo que está claro que sí mira escribiendo aquí el menú voy a hacer una llamada a una persona una llamada solo de los 71 personas me falta un seguidor para 701 sol a ver si hay alguien que lo mire por favor que ya tenemos ahora cuántos somos 71 personas pero hemos estado de media que unos 120 casi creo que había gente de amas y un directo como yo a mi media está ahora mismo en 70 personas casi y estamos por encima de la media y está emitiendo los méritos gracia blanca que hay gente que ya llevamos así cuatro horas pero vamos nada ahí ya os digo 699 seguidores me faltó uno para 700 en 40 días es una barbaridad está muy muy guapo y señor ahí está animando el chat a la 11 corto tres minutos tres minutos animados vamos como dice maría herrera animados vamos al igual que no cuesta nada y expectativa para este año que tenemos equipo para ganarlo todo si no podemos luchar a ver yo por hecho yo doy por hecho que no vamos a ganar todo pero hay para competir y ganar todo y te voy a decir una cosa yo creo que tenemos más opciones de ganar la champions que la liga acuérdate de esto creo que tenemos más opciones por lo último que ha pasado históricamente de ganar champions antes que liga tú crees barcelona no puede dar el que hace más de la cuenta sí pero yo creo que en champions yo te digo que le van dos y me da a mí que normalmente tanto gole como parece no sé una gracia dios te oiga pero a ver esto es pretemporada también la gente con lo de jalan yo creo que se le fue un poco la olla tal oye jalan tal no sé qué a ver tranquilidad si un partido ha fallado cosas que no son normales pero es un partido vamos a dar un margen de maniobra no tanto a alan como a levandowski ya todos estos regaló una suscripción al seguidor ya sabéis venga uno que siga que hay chavales que tengo que cenar hombre vamos a evitar los árbitros a por el barcelona claro claro los árbitros tal vez hay que tener en cuenta que al barcelona para ganarle una liga le tienes que ir sacando muchos puntos porque luego la cosa se complica claro que sí aquí estoy viendo aquí la lista de la lista de chile y hay alguno que otro que no tendremos dos radios son tímidos dice los gómez son tímidos bueno gente me despidiendo tal manera mientras hago la despedida y demás vamos tres horas 55 yo está con aquí que entra a la hora del programa más o menos una cosa y la próxima y que ha estado un ratazo enorme ya os digo espero que a todos los que habéis pasado por aquí para gustar programa y que es un vamos a un colaborador prácticamente seguro del canal va hasta aquí muchas muchas veces supongo que yo estaré con él algunas veces vamos a hacerlo aquí públicamente te envío la invitación para madrid mismo el día tv en youtube que vamos a estar ahí dándole chicha dándole caña y ya lo haremos tiempo para estar ahí también te damos cuenta conmigo aquí como colaborador pues es lo que dice que yo aquí le hago el collómetro que el collómetro que lo pasó aquí todo el mundo porque yo hasta ahora solo una vez que fue la primera que estuvo aquí salió con andrés hice una doble pero yo he pasado y van a venir por ejemplo bueno robin audio a venir a venir a ver que hay detrás de sábado casi seguro pero en el primer palo un fenómeno un fenómeno defendiendo el gran madrid entonces de las maneras va a ser allá son las 11 gente así un placer aquí que ya te digo impresionante ahora hablaremos por ahí por el grupo en telegram tener una familia ya sabe que en quien quieran tener el grupo estaba bien grupo telegram nos lo recomiendo que yo acabo de entrar que coño me acaba de meter y mola así que meteos ahí tener interacción total y que no y hoy siempre le digo una cosa a todos mis espectadores con mis seguidores escritos deciros que al final el que está aquí el que está aquí aquí al lado vale con el cóncavo todos los que venimos aquí la gran mayoría si no todos los que vienen a esta casa es porque la palabra humildad y la palabra madrid la tenemos dentro de este porque hay gente que tiene pregunta te dice es que ya tu canal para que vi ahí y me ha pasado ya y son gente que está en la en la jet set de youtube madrid pero bueno obviamente no todo el mundo puede decir que si tú tranquilo ya sabes aliméntate de las cosas que te sume llegará el día que estemos nosotros quizá un pelín pero no pero no lo dudes es todo una cuestión de tiempo y de trabajo tío ya está los citas llegan entra en el plan que en el plan que es un fichaje mucho pero claro eso escucha eso es mutuo yo le voy a exprimir para youtube hoy me ha tenido aquí un ratito yo los directos de youtube son de una hora así que va a ser más livianito pero le voy a tener ahí y lo va a tener a tope buena gente para colaborar y charlar del madrid 10 está claro que sí porque que la verdad te lo vuelvo a poner evidentemente antes de los gustos también tramos muchas gracias esos aplausos que ricos suenan no son también de los espectadores seguro que también de casa que le gusta mucho por cierto la gente tengo que decir que la gente de este canal también los espectadores aparte de collo todos los espectadores seguidores suscriptores de canal de collo sois unos fenómenos gente maja educada se ha podido charlar no ha habido malos rollos o sea esto esto en serio diréis bueno a ver eso está bien pero es a veces raro que uno a lo mejor de ciertos canales y tal y hay mucho traje ni gente que dice cosas feas y tal y lo dicho que muchas gracias porque me habéis tratado muy bien chicos y quique y eso que siempre que vamos ya no sabe lo que te digo mucha salud y bueno obviamente ahora sobre todo salud ahora sobre todo salud estoy mirando aquí a ver el ray que lo que pasa que mando mérito gracias a los que estáis que está ahí a la mente frank está en el canal y están también andrés así que nada y que es un abrazo a la madrid y gente gracias por haber estado aquí con todos nosotros y ya os digo a la madrid siempre y soñemos con gurín soñemos con lo que tenemos y soñemos con la decimoquinta con la regula sexta y vamos y para ustedes un abrazo un beso y nada mañana volveré hasta aquí a las siete de la tarde y con quique pues en cuanto estemos informaremos por redes sociales y ahí estaremos en plan no dualipa tampoco efectivamente ahí está chaito gracias a todos los chicos